El universo está en tu corazón. Bailar lo necesario y lo suficiente cuando hicimos las entradas, ¿no? Ahí fue, estamos vinculados. Y nos sorprendiste a todos, Gus. Es que lo vi es el baile y el cambio. Incluido el mismo. Buenos días, Sonia. Buenos días. A ver, me pongo a pensar. Ya hoy es 2 de enero. Se nos está yendo el año de volada. ¿Sabes qué? Como agua entre las manos. ¡De volada! Eso, muchachos. Bien lo dices, mi querido Mau. 2 de enero. ¡Qué rápido! Pero bueno, ya sabes qué le vas a pedir a los Reyes Magos. En la nota curiosa vamos a platicar con unos datos, bueno, sorprendentes, sobre todos los juguetes. No te lo puedes perder. Y también Sahil se fue de visita a Teotihuacán, un lugar hermoso donde todos deberíamos de hacer lo mismo para recargarnos de energía este 2019. Muy buenos días, familia. Muy buenos días, feliz inicio otra vez de año. ¡Qué rápido! Ya es 2. Se está yendo de volada. Ya es 2. Oigan, en La Verdad Oculta están que echan lumbre. Todo lo que queremos saber sobre Kate del Castillo y también te mostraremos cómo armar un guardarropa inteligente aprovechando obviamente las rebajas de esta época. ¡Bienvenidos, familia! Ay, yo quiero saber todo, todo de Kate del Castillo. Voy a estar muy pendiente. Y también, también, cuando sientas que las cosas de repente no salen bien, ríete, ríete de la vida. La risa tiene muchos beneficios para tu salud, por si no lo sabías. ¿Y a poco no se te antoja, mira, un champurrado a esta hora? ¡Qué hubo, qué hubo! Yo creo que a todos, a todos. Por eso, te vamos a enseñar a preparar uno, pero bien sabroso. ¡Buenos días! ¡Qué sabrosidad! Bienvenidos, muy buen día. Y te pregunto, ¿te quedaste con la cabeza en la playa, en la vacación? No te preocupes, porque te vamos a orientar para que el regreso a tu vida normal sea mucho más sencilla. Eso. Y ya, supera las vacaciones. Y vamos a seguir el festejo por el Año Nuevo. Tenemos a un gran invitado musical como regalo solamente para ti. ¿Quién creen que va a estar aquí? ¿Quién? ¡Luis Coronel! ¡Ay, señor! ¡Ándale, pues! Oye, con todo, Luis Coronel, desde el día uno hasta la fecha y no ha parado y sigue trabajando y sigue exitoso. O sea, desde ayer y hoy, desde el día uno. Desde acá. Oye, y la cantidad de seguidoras que tiene, de fans. Impresionante. ¡Qué bárbaro, Luis Coronel! Muy bien, Luis. Oigan, los que los veo muy renovados son como que a los pajarillos. ¿Ya los vieron? Sí. Yo vi una pajarilla con un celular. ¿Has visto un pajarito con un celular? No, nunca. ¿Pajarita coqueta? Muchachos, ya estamos aquí con muchas ganas de comenzar. Y bueno, llevó el momento de disfrutar de nuestros minutos de café con una buena intención para empezar el día y sobre todo, familia, para empezar el año, hombre. ¿Te has dado cuenta de que si llegas al trabajo de malas, cansado, con pocas ganas de hacer las cosas, las cosas no te salen como tú quieres? Te voy a decir la palabra clave de esto. Es la actitud. Porque la actitud es súper importante. Por eso propongo que la intención de esta mañana sea anímate. ¿Les date, muchachos? Nos anima. ¿Vienen animados? Venga, Paulina, te quiero escuchar. ¡Dámese cinco! ¡Dámese cinco! Agárrense las manos todos, agárrense las manos y ahora sí, digamos, ¡un, dos, tres! ¡Anímate! No, me están tirando. De corazón, Mauricio. ¿Eh? De corazón. Hay que animarme. Anímate. Claro, a mí me encanta, ¿eh? A mí el tema de animarse me gusta mucho. Aparte, anímate viene desde el alma. Sí, claro. ¿Ok? Anímate, lleva asiento, muchachos. Sí, señor. Ahí está. Como yo a puro celular, ya no hago piscas. Muchachos, yo vengo bien animado. La verdad que vengo bien animado. Vengo como fuerte este año. Estamos empezando el año con ánimo. Estamos empezando el año, así debe de ser. Y sé que suena fácil y que a veces la neta es que cuando te sientes sin energía porque has trabajado mucho por lo que tú quieras, pues no lo es. Pero en realidad animarse está en la mente, está en ti. Si tú lo piensas, lo puedes hacer, lo puedes crear. Y si te propones empezar el día de buen humor, sonriendo y con ganas de disfrutar tu día, estoy seguro de que puedes lograrlo. Y les voy a decir algo súper importante, muchachos, a todos, paren oreja. Esto se contagia, ¿eh, muchachos? Si llegan felices al trabajo, si llegan de buenas, si llegan sonriendo y a lo mejor hay alguien que ha pasado el día mal o que tiene algún problema en su casa, tú puedes hacer que ese momento cambie. ¿Y cómo? Con una sonrisa, con un abrazo, con un buen chiste, con una palmada. Entonces, hay que animarnos a hacer las cosas, hay que empezar bien. Hoy todo el mundo regresó al trabajo. Entonces, muchos tenemos como, pues no sé, como mala onda de decir, híjole, es que se acabaron las vacaciones. Hay que darle con todo, hay que animarnos. Ay, va a empezar el año. No, señor, como empiezas es como terminas, dicen. Así debe ser, ¿no? Con ánimo. ¿Sabes qué? Yo cuando vengo para acá en la mañana, muy, muy temprano, dos opciones, o vengo escuchando noticias, o vengo escuchando un playlist, que son de mis canciones favoritas. ¿La de Sale el Sol? Entre varias que tengo ahí, justamente. Y sí me doy cuenta de la diferencia de ánimo con el que llego al programa. Si vengo con noticias, de repente llego como cargado de ciertas cosas, y vengo como clavado en cosas que no debería. Pero cuando escucho mi playlist, me cambia la actitud, me cambia el ánimo. Hay que animarnos. Y llegas de buenas, y llegas animado, y llegas padre. Hay que buscar cómo animarnos, por supuesto, y también creo que hay que animar a los demás. Cuando alguien esté pasando un mal momento, acércate. Porque creo que si tú le sonríes, si tú lo abrazas, si tú le das un buen consejo, le puedes cambiar el día e inclusive la vida. Entonces, yo creo que también esté nosotros a ser una comunidad más animosa, más amorosa, más compasiva. Y hay que animarnos los unos a los otros. Hay que dar un ejemplo. Vamos a hacer risoterapia. Va. Ajá. Va. Pone que, por ejemplo, ahí sí yo no me animo tanto. Ay, tienes que intentarlo. Y tú pusiste la intención. Te cambia el humor, te da energía, te oxigena su cuerpo. Bueno, les voy a decir una cosa que nos atrevimos a hacer ustedes y a lo mejor ni se acuerdan. El año pasado grabamos unos gifs. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Ni se acuerdan? A ver, era eso bueno. Nos atrevimos. Pero no sabemos dónde están. Aquí los tengo, muchachos. ¿No los has visto, Raúl? A ver, chéquenlos. Míralos. Nos animamos, ¿eh? ¿Qué huele? Se animó de güera. No, pues qué animado, ¿eh? A ver, ¿cuál otro? ¿Ese te huele mi shampoo o qué? ¿Sí? ¿Mirará? ¿Qué está pensando este hijo de la fregada? ¿El otro? ¡Ánimate, camina! ¿Es no ella? Eso es de hijo de su... ¡No, manches! ¡No, manches! ¡Qué pasa! Oye, y así como nosotros, tienes tú. Mírala. Un poquito nerviosa. Oye, ¿pero esto lo podemos descargar o no? ¿Esto en la página de Salto? ¿Y se puede? ¿Yo pienso que sí? Sí, se puede. Por lo menos para que lo pueda descargar la gente, ¿no? Ah, yo me animé a hacer muchos más, como el Shrip Shrip, y no salió... Sí te salió perfecto. Pero lo puedes hacer en vivo, por favor. No, no me animo. ¡Échale! No, déjalo. A ver, a ver, a ver. ¡Con la intención de hoy, muchachos! ¡Anímate, anímate! ¿Cómo era? ¡No! ¡No! Acá... Ok, ok, lo tuyo es la meditación, o sea, te digo una cosa. Mira, ahí está, ahí está. ¿Cómo eres? Ahí está, ahí está, ahí sí. Ahí sí lo había practicado. Qué bueno que te animaste, Forza, porque no podemos controlar nada en la vida más que la actitud que le ponemos a lo que nos toca. Sí, Forza, eso lo aprendí de ti. Y esta actitud chula, es lo único que nos toca, la actitud, y eso nos anima. A mí también me tocan otras cosas, pero la actitud es importante. Mis respetos para todos los chavos, cuando estás de vacaciones, no sé si les tocó, los chavos que están, los Gios en los diferentes hoteles, para mantener el ánimo, para atender a la gente... ¡Qué chamba, eh! ...siempre como con buena onda y buena vibra, ¡qué chambototota! ¡Qué chamba! Y son bien criticados. Nuestra responsabilidad como papás animaron a nuestros hijos a seguir estudiando, a erigir una carrera, a echarle ganas con su novia, o sea, es un tema de animarlos todos los días. Oigan, estamos empezando el nuevo año, ¿se van a animar a hacer algo diferente? Claro. ¿Este año? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Cómo que tú? Yo quiero tomar clases de baile con el guapo. Ah, eso está padre. Yo también quiero... La verdad es que le dije, vamos a tomar clases de cocina, y me dijo, como de cocinar algo más padre. Baile de salón. Sí, pero ¿qué crees que me dijo? Le dije, hay que tomar unas clases de baile, y me dijo, sí, pero con una maestra que esté bien guapa. Yo me animo a estrenar teatro este 12 de enero. Ay, 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 ay. ¿Te faltan nada más 10 días? Ya le faltan 10 días. Se va a poner chabocho. Se va a poner chabocho. Se vamos a estar todos. Sí, pero la cosa es animarnos y no quedarnos con las ganas de hacerlo. ¿A qué te vas a animar? Pues a ver, ¿a qué me animo? Pero pues yo sí me animo. Bueno, ¿por qué te animas a darle una molinita? A comprometerse. Sí, traigo algún tupazo, ¿ah? O ver a Nacho, porque Nacho te está llamando. No, es que sí comí harto abajo, muchachos. Me voy a echar un platanito. Nachito, te propongo que es la intención, hermano. Ya llegaste, es que no te veo. Muchachos, ¿cómo están? Bien. Hermanas y hermanos del staff, ¿todo en orden? Todo ok. Qué bueno. Oigan, estamos en lo mejor del 2018. Estamos en nuestra selección. Y pues en el 2018 me bloquearon varias personas, ¿no? Como sabemos. En Twitter me bloquearon. Entre ellas, pues una comentarista, una analista, que incluso se peleó con Gaby Cuevas, ¿acuerdan? Que hasta hizo... Uy. No vamos a repetir su nombre, porque ya bloqueé yo su nombre también acá de mi cabecita, ¿no? Entonces, este... Vamos a retomar el Pisa y Corre del 8 de marzo, que fue... Rápido. 8 de marzo, ¿qué se festeja? ¿Qué se celebra? ¿Qué se recuerda? Fue lunes, ¿no? Fue lunes. Este, mi Jares. No tiene idea. Sí, sí. Cumpleaños del Sisi. Cumpleaños. Perdón, señoras, no saben lo que hacen. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. ¿Tú crees que no me duele más a mí? Pues sí, a ver, date el chanclazo a ti, mamá. Pues digo, no. Ojalá que a partir de hoy este país esté a su altura, mujeres, y que pronto terminen los feminicidios, que todas accedan a la justicia, a la educación, a la política, a tomar decisiones, que tengan el trabajo que quieran con el sueldo que ustedes quieran, que haya más familias que eduquen a los niños y a las niñas distinto a como los hemos venido educando en todos estos siglos. Y el año pasado tuvimos elecciones. ¿Cuánto gastaban al día de nuestro dinero los candidatos y los partidos? Ayer me quedé inquieto por la primera plana del Excelsior, ¿la vieron? No, la veo, no, no. Aquí la tienen. En 10 días de campaña presidencial, el gasto promedio de cada candidato a la presidencia de la República ha sido de 3 millones 87 mil 500 pesos. ¿Qué? Se parece a mi esposa. Se parece a la esposa de Rivas. Cada uno de ellos, pesos más, pesos menos, gastan 3 millones al día. No a la semana, no al mes, no en toda la maldita campaña. ¡Al día! 3 millones y uno aquí de maldito periodista. ¿Cómo no, cómo no? Falsifiqué firmas. Ahorita ya fuera candidato independiente a la presidencia como el Bronco. Lo metieron, Bronco. Potro, tenías razón. Mira, ya te oí. Caballo, confundí. Tenías razón, Potro. Ayer el tribunal avaló que el Bronco esté en la boleta. No importan las mañas, no importan las tranzas, mano. ¿Qué país es este? Y se premian las tranzas aquí, ¿sí o no? Sí. Y uno aquí de maldito reportero. De maldito reportero. Y tú empezando tu carrera de camarógrafo, niño. Pudiendo estar en la boleta presidencial. Qué cara de democracia, oigan. Para que luego uno tenga pobres y engañosos resultados, ¿sí o no? No, 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 no. Cuando no hay, no hay. Y cuando no, es no, ¿sí o no? Y ahora se lo agradezco a mi jefa. ¿Potro, tú también se lo agradeces a tu jefa? Pues parece que los del partido no tienen, o no tuvieron. Pero como los partidos hacen lo que quieren aquí, digo, aquí en México, pues ya parece que nuestra madre nos andará dando lo que pidamos, cuando queramos. Ay, mamá, es que me tienes que dar el dinero a fuerzas para ir a comprar mis estampas del mundial, porque si no, voy a tener que robar. ¡Qué achetadón! Digo, mi mamá, mi mamá. No sé, no sé, no sé cómo educaron a los de los partidos y los candidatos. Digo, no sé si tengan. No sé si tengan, pero eso, mi mamá, ¿no? Mi mamá. Y por último, este fue el momento en el que el expresidente de México, Ernesto Cedillo Ponce de León, acepta que la... cuando fue presidente en eso del combate al narco y las drogas. ¿Cómo están? ¿Buenas a todos? ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Qué bueno! Saludos a todos ahí en casita. No escucho esa energía vital aquí en el staff. ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Qué bueno, muchachos! ¿Christian, estás bien? ¿Cómo estás? Muy bien. Así saca su energía vital. Hay gente que la saca diciendo foa. Christian la saca... Así, cada quien, no hay que respetar. Es diversidad, es una persona madura, medio madura, distinta a las demás. Pero bueno, oigan, qué bueno que tengas ese buen humor, Christian, porque siguen las malas noticias. Siguen las malas noticias. Es mi cara de siguen las malas noticias. Cedillo visitó México. E hizo una declaración muy valiosa, muy valiosa, eso sí, hay que reconocérselo, a propósito del mea culpa que contamos al principio. Admitió que siguió una política equivocada sobre las drogas al apostar por el prohibicionismo de los estupefacientes en lugar de la regulación. Bien ahí por aceptar los errores de Ernesto Cedillo, mal por no haber tenido el valor de terminar la guerra contra las drogas cuando era presidente. La verdad, de obedecer a Estados Unidos cuando era presidente y no obedecer lo que su alma le decía de, oye, creo que estás cometiendo un error, luego te vas a arrepentir y vas a regresar en el 2018. No, vamos a obedecer a Estados Unidos. Y ahí está su mandato, ¿no? Encarcelaba, criminalizaba miles y miles el Estado mexicano que vieron morir a otros en medio de la guerra absurda contra las drogas. Ahora sí que como diría la amiga, amiga me di cuenta, ¿no? Sería la manera de resumir lo que pasó ayer con Cedillo, ¿no? Llega tu amiga y le dices, amiga, date cuenta. Cedillo dijo, amiga, me di cuenta. Me equivoqué durante seis años como presidente y por lo menos lo reconoció de palabra, ¿no? Exactamente. ¿Ya para qué? O sea, yo nada más me pongo a imaginar a una madre mexicana, de esas madres que nos educaron, Cristian. Saludos, mamá. Bien violentas, ¿no? Bien violentas. Digo, vamos a ser honestos, Julio, ¿sí o no? Bien violentas. De esas que te educaban con dolor y de las que ya no queremos que existan, ¿no? Porque no queremos la violencia. Pero que mojaba el cable de la plancha. Y por más que tú llegabas con tu mea culpa, ¿no? Mira, mamá, mi mea culpa, mea culpa, te mea culpa, pero en los pantalones, ¿no? No más de que te hacía entender de que si la riegas, te friegas y si la repites, ya balites, ¿no? De piso y corre, mañana le seguimos. Hola, ¿cómo están? ¿Listos para responder algunas de sus preguntas? No dejen de enviármelas. Mito o realidad que a los niños se les tiene que hacer la circuncisión. En el pasado se creía esto, pero los urólogos y pediatras dicen que ya no es necesario hacer la circuncisión a menos que exista una enfermedad específica del pene. Si tu bebé no tiene ningún motivo por qué hacerle la circuncisión a menos que sea un motivo religioso, no es necesario que se la hagas. Si existiera algún problema con el prepucio, que es la piel que cubre el glande, que es la parte de hasta arriba del pene, entonces ahí te va a recomendar el pediatra o el urólogo que sí se haga la circuncisión. Pero ya de manera generalizada, no es necesario. ¿Es mito o realidad que las pastillas para dormir me pueden causar adicción? Es totalmente verdad. Entonces, ¿qué hacer? Primero que nada, si tienes un problema de sueño, trata de resolverlo tú. Medita, tómate un té, no te vayas a la cama con dispositivos electrónicos y procura hacer respiraciones y relajarte. Apaga la luz a la misma hora, ten una rutina. Si aún así no puedes dormir, ve con un médico. Si él te receta las pastillas, se las va a dar por un tiempo que él considere necesario. No te empastillas tú solo porque sí puedes crear adicción. Es mito o realidad que si tomo calcio puedo desarrollar cálculos en los riñones. Para que desarrolles cálculos en los riñones, tiene que haber un desequilibrio en tus riñones. Y sí se puede precipitar por calcio. O personas que tienen enfermedades, por ejemplo, de las glándulas paratiroides, no tiroides, pueden tener piedras en los riñones porque se precipita el calcio. Pero muchísima gente toma calcio. Y si tienes unos riñones sanos y estás bien hidratado, lo más común es que no te pase absolutamente nada. Es mito o realidad que una intoxicación se quita tomando leche. Es falso. Esta es una creencia del pasado y la verdad no sé de dónde salió, pero es totalmente falso. Si tienes una intoxicación, ve y trata la intoxicación. No se vaya a volver de lo más serio. Y la última dice... Es mito o realidad que si me enfermo del estómago es mejor no tomar pastillas. Mi pregunta a ti que me mandaste esta pregunta es, ¿cuál enfermedad del estómago? Me imagino que te estás refiriendo a una diarrea. Existen una gran variedad de diarreas. Yo lo que le recomiendo a todo el mundo, si tienes una diarrea aguda, es decir, me comí algo, me cayó mal y me dio diarrea, es ponerse a una dieta líquida 24 horas y ver si el organismo responde, porque la mayoría de las veces solito te vas a curar con una dieta. Ahora, si la diarrea es muy abundante, si tiene moco, si tienes sangre, si tienes fiebre, si tienes mucho dolor, no intentes otra cosa más que ir a ver a un médico a que te diagnostique. Y bueno, pues ahí están sus respuestas, síganmelas mandando sus preguntas para que aquí se las conteste. Muy bueno, Luis, ¿qué lugar tan a gusto? Así Campirán, ¿no? Bien Agustín. Muchas gracias por visitarnos. Es un placer. A ver, cuéntanos del concepto de este lugar. Ah, pues mire, este concepto tiene poquito que lo sacamos. Es hacendario, por eso lo pedimos hacienda, ya que nos gusta mucho el concepto de zapata y todo este rollo de las haciendas. Pues aquí se dio mucho en los eventos de los sábados, de los fines de semana, cuando la gente está comiendo, viene el mexica y pide permiso a los cuatro puntos. Es como una bendición en representación a lo que hacían hace más de dos mil años. Como bien te lo decía, este concepto se creó para la gente local, para los locatarios. La mayoría estamos acostumbrados a servir al turismo. Ahora sí que tú le sirves a tu gente. Así es. Yo te invito a que vengas a probar nuestros productos y que ojalá y sean de tu agrado. Bueno, pues ya empezaste a hablar, ¿qué te parece si comenzamos con una sopita azteca nomás para ir calentando garganta? Véngase, a ver qué tal. No inventes, Luis. Dicen que de la vista nace el amor, pero aquí también. ¿El olfato huele? Pues, provecho. ¡Mmm! ¡Rico, rico! Yo no sé quién inventó la sopa azteca, pero mis felicitaciones, ¿eh, al chef? Y esa es solamente la entrada. Nos espera aquí un molcajete mixto que se sirve en una piedra volcánica, la calientan al rojo vivo y así mismo llega a la mesa. Lleva de las tres carnes, res, pollo y puerco. Y un trocito de longaniza. La verdad es que Diego se ve que sí sabe su chamba, ¿eh? Sí se rifa. A ver qué tal sabe ahora. ¿Por cuál empezamos tú, que ya le sabe? Pues, mira, es una camita de nopal, un vistecito y una cebolla. A ver, yo te sigo el que hace la mano. La hace de atrás. Pues lo hace el de atrás, ¿o cómo es eso? ¿Te gustó? Rico, rico, ¿eh? Hombre, estamos tan a gusto que nos agarró hasta la noche. Y eso que no hace tanto frío, la verdad es que te tocó una noche bien tranquila. Agustín, y a ver, cuéntame ahora de esta delicia, porque no todos son bichos raros. No puedo dejar que te fueras sin que probaras nuestra especialidad de la casa, que es un digestivo, es un coctel hecho a base de choconostle. Este coctel tiene algo muy peculiar. Tiene tequila y tiene notas de mezcal. El mezcal, pues también viene del maguey, que es familia de los cactus. Entonces le da un toque que potencializa el sabor del choconostle. Además, esta escarcha es de sal de chapulín. No podían faltar los bichos raros en algo también, ¿no? Aquí. De verdad, muchísimas gracias, un placer, todo está riquísimo. San Martín de las Piederminas, vívanlo con su gastronomía, ¿va? Te los invitamos. Pues nosotros regresamos al foro de sal del sol. Y ahorita probaré esta, pero mientras le voy a echar una alita, ¿qué te parece? Para botanear. Puede ser con palillos si ustedes muy finoles, o como Dios manda, así me voy con la mano. No vayan a pensar bajo ninguna circunstancia que me dé envidia. O sea, no creas que porque come delicioso, porque echa sus tragos gratis en todos los lugares. No, no vayan a pensar. Y le pagan, aparte, por trabajar. Y no sabes qué bien, le pagan, ¿eh? No, me enteré, mamá. Ándale, Sajir. Me enteré, no sabes. Gracias, querido Sajir, me gusta lo que haces. Oye, fíjate que rumbo al altar, y hablábamos de don Eric del Castillo, merece un reconocimiento porque se va a volver a casar, obviamente, con la misma, con la misma mujer también, por segunda ocasión. El actor se sincera y nos revela si alguna vez cayó en la tentación con otras. ¿Otra mujer? Quien este 2019 tirará la casa por la ventana, es el primer actor Eric del Castillo, pues celebrará 50 años de feliz matrimonio, al lado de doña Kate Trillo, quien ha sido el amor de su vida. En marzo, por lo civil, y en mayo, la de por la iglesia. No pensamos hacer algo, ¿cómo no? Hacer nuevos votos de matrimonio, hacer una comidona, una pachangona, y pues invitar a todos nuestros seres queridos y amistades, en fin, vamos a ver. Don Eric reveló que durante estos años no todo ha sido miel sobre juelas, pues en varias ocasiones ha estado a punto de irse de la casa debido a diferencias con su esposa. Me he salido de la casa y ahí luego regreso con la cola entre las patas, y total que las mujeres siempre ganan, y así hay que entenderlo. Y la casa, la casa, la casa es de la mujer, que ponga lo que ellas quieran, que pongan sus cosas, luego hasta le digo, bueno, ¿y dónde? ¿Qué me dejas a mí, carambas? Pero, este, muy contento. Mira, mi casa siempre está limpia, siempre está en orden las cosas, y eso no muchas mujeres lo tienen. El papá de Verónica Iqué del Castillo aseguró que en su momento sí fue tentado por la infidelidad. Si estás tentado, ¿cómo no? No, no, no estás trabajando con hacer pan, ni con hacer muebles, estás tocando a tus compañeras, luego te toca besarlas, luego inclusive tienes escenas un poquito al desnudito ahí, en fin, y pues, ¿cómo no te van a gustar si eres hombre? No, ninguna, ninguna, afortunadamente, pero andaba cerca, pero naranjas. Al final, dejó en claro que lo que más lo mantenía unido era el cariño y el amor de sus hijas. El amor a mis hijas y a ellas, el amor, el calor, si en tu cama se te meten de repente tus dos pirinolas, pues, ¿cómo no las vas a amar? ¿Cómo no las vas a extrañar? ¿Cómo vas a tener qué clase de corazón o de sentimientos o qué clase de individuo eres, héroes, eres, perdón, que las abandones y que las dejes? No, 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 son niños y niñas y hay que estar con ellas. Soy Omar Argueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Mis respetos para don Eric del Castillo, o sea, él ha logrado una familia muy bonita, él sabe lo que le preocupa, las hijas, el futuro de Kate y el futuro de Verónica, porque, pues, para él siguen siendo sus niñas y no las ve que sean felices en el amor, porque no han concretado un amor duradero. Pero ahora en día, bueno, yo lo entiendo a él que las quiera ver casadas o emparejadas, pero ahora en día las mujeres no necesariamente tienen que estar unidas a alguien para ser felices. De acuerdo, o exitosas. Sí, o sea, son exitosas y no necesitan a un hombre al lado y cuando venga, pues, ya estarán. Pero a don Eric, a quien le manda un cariñoso abrazo, eso le preocupa, eso es algo que le gustaría ver con sus propios ojos. Sí, como verlas encaminadas y tranquilas, pero creo que por lo menos con Kate no se le va a hacer. Kate es inquietilla, inquietilla. Y Verónica también, pues, está divorciada, ¿no? Pues sí, y porque va a quedarse solo con uno hasta que llegue el bueno. Oigan, echarán la casa por la ventana. La arrolladora de don René Camacho está de fiesta, 40 años de carrera, 30 discos, importantes premios de los Latin Grammy y de los Billboard. Todo esto merece un festejo, ¿a poco no? Vean. La arrolladora está de manteles largos, pues celebra 40 años de carrera artística y don René Camacho habló al respecto. Nunca me imaginé todo lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Pero yo creo que ese es un trabajo. Empezamos así despacito, despacito, ya empezamos a conocer un poquito cómo era el camino de promover la arrolladora, hacer las cosas para entrar en el gusto de la gente, ¿no? Y pues ya crecimos y crecimos y ahora para que nos paren va a ser lo bueno. Esperan que este 2019 su música llegue a diversos países del continente para seguir expandiendo el género de banda. Y haciendo todo lo posible por llegar a diferentes países que nos están pidiendo, ¿no? En las redes sociales nos hablan muchísimo de diferentes países, Colombia, Chile, Honduras, Paraguay, un montón, un montón de gente que nos habla de diferentes países. Además, preparan un gran concierto para sus fanáticos a bordo de un crucero. En febrero tenemos un Ocean, ¿cómo se llama? El festival, carnal. Ocean Festival, el 3 de febrero, el 5 de febrero, más o menos por esas fechas. Y bueno, estamos haciendo cosas diferentes para todo el público. Los invito a que sigan las redes sociales que es www.larrolladora.com.mx donde se van a enterar de todo lo que estamos haciendo, de todas las novedades. Por otra parte, 100 cosechando triunfos con el sencillo, no he logrado aprender el cual es de los favoritos del público. Muchas gracias a la gente que lo ha visitado y lo ha compartido y que se ha identificado también. El video tiene una historia muy bonita, una reflexión muy bonita. Si no lo han visto, los invitamos a que lo vean. Es una reflexión muy bonita que es algo que sí pasa en la vida cotidiana, en la sociedad mexicana, sí pasa, ¿no? Es algo que mucha gente ha vivido, mucha gente está viviendo a lo mejor y trata de valorar, el fin del video es valorar a quien tenemos antes de perderlo, ¿no? Todos los días en el sol, Florio Machuca. Mira, la Arrolladora, indudablemente, es una de las tres agrupaciones de banda más importantes de la historia de este país. Ellos durante 20 años fueron los número uno. O sea, las tres más grandes hablo yo de la, obviamente, de la Arrolladora, de la MS y del Recodo. Y estos 15, 20 años estuvieron lidereando el primer lugar. Ahora hay otro primer lugar que es la MS, que hay que reconocerlo, ¿no? De repente, con los cambios que tuvo la Arrolladora, dejaron un lugar vacante y en ese huequito se metió la MS. Es una gran institución con grandes éxitos que nos llega al corazón a los mexicanos. Sin duda, y qué bueno que sigan festejando y acumulando éxitos. Y además, no, hay que quedarse atrás. Por eso que tienen que meter nuevas propuestas, nuevas composiciones, vocalistas, lo que sea necesario para que permanezcan. He estado escuchando el disco, por ejemplo, de la banda El Recodo, que grabaron en colaboración con varios de sus amigos. Y eso se necesita, porque entonces meten a David Bisbal, meten a Carlos Rivera, cantaron con Yuri, con Tim Biriche. Y eso refresca las agrupaciones. Acuérdate que Los Ángeles Azules ya estaban así como, pues, estaban sin trabajo. Muchos de ellos ya no tenían, pues, para el día a día. Y de pronto en un Vive Latino resurgieron e hicieron colaboraciones con muchos otros artistas. Y ahora son la onda. Creo que hasta avión tienen. Sí. O por lo menos los veo bajar de un avión privado. Ya estaban en franca decadencia hasta que resucitaron y ahora le están buscando cómo alimentarse y que le siga yendo bien. Y todos se lo deben a una chica de 17 años. Exactamente. Así que felicidades a la original, a la arrolladora, al Recodo y a todos. Déjame te cuento que mi Laurita Zapata, mi Laurita Zapata está plena, está satisfecha en cómo cerró el año pasado 2018. Aunque en temas de, perdón le pegué el micrófono, en temas de aquí del corazón, es muy reservada la Zapata. En esta ocasión confesó que quiere tener un hombre, quiere que la quiera. Vaya respuesta la de Laura Zapata al preguntarle sobre su vida sentimental, al querer saber si algún hombre del pasado la ha hecho sufrir. Me gustaría que hubiera en el presente. Olvídate del pasado. Sin embargo, el tener a una pareja a su lado no ha sido tarea fácil, ya que la actriz se dijo ser una persona sumamente difícil de conquistar. La verdad sí, es que no cualquiera. Sobre todo tiene que ser un hombre sano en su cabeza, en su cuerpo y en sus finanzas. Pero no para que me dé, sino para que no me pida, porque parece que hay algunos que hasta piden. Laura tiene perfectamente ubicado el problema por el cual los hombres oyen de su lado. Pues es que les doy miedo, porque piensan que soy como mis personajes de la telenovela. Les doy miedo, pero espero que haya un valiente. ¿Lo has encontrado en algún momento? Sí, sí, muchos en mi camino, pero luego me salen corriendo. Mientras tanto, la también cantante se dijo agradecida. Muy agradecida con la vida, con Dios. Tengo a mi abuelita preciosa, tengo a mis dos hijos sanos, maravillosos. He hecho muchísimas cosas, logré presentar mi libro, El alma que se asome en el Palacio de las Bellas Artes con gran éxito. Ser la invitada de honor al segundo encuentro literario de habla hispana en París. Que me hayan traducido poesía al francés. Soy Olga Chavarría y continúen Sale el Sol. Es que sí, D'Ameyo, ¿no? Pues claro, la ven en la televisión como villana, piensan que así es en la vida real. Es buena onda, Laura, lo que pasa es que tiene un carácter fuerte. Es lo más chistoso. Es simpática. Por las buenas la Zapata es, me convierto en su fan. O sea, yo he estado con Laura Zapata echando la copa y demás y le digo, Zapata, recuérdame, nunca en mi vida sé una reunión si no vienes tú. Por las buenas soy buena, por las malas lo dudo, dice Paulina Rubio. Pero ella hay que saberla conquistar. Y tiene razón, si no dan los hombres que no quiten. Exactamente. Porque luego ahora hay unos muy así que nada más estiran la manita. No. ¿A poco sí te ha tocado que amigas tuyas mantengan a los...? Sí pasa. Y además ya sabes, ay, préstame, te voy a pagar y no sé qué y luego no pagan. ¿O qué tal el patancete que la primera vez que sale con mi cartera? Se me olvidó la cartera. ¿No pagas tú? No, hombres. O sea, inviten al nivel que puedan, pero inviten de vez en cuando un cafecito. Sí, no, bueno, por lo menos en este país estamos acostumbrados que los señores pagan a las señoras, los hombres pagan a las mujeres. Y mínimo mitimita, pero... Ahora, si son estudiantes, uno entiende que un estudiante no tiene dinero, ¿no? Entonces puede pagar cada quien su cosa. Pero que la muchachita o la señora le pague al galán en cuestión, o sea, en este estar muy necesitada, ¿eh? Pues sí, a menos que sea como ahora la Sugar Mommy o el Sugar Daddy, eso ya es otra historia. Luego me explicas esos conceptos tan adelantados que traes tú. Mientras te hablo de Laura Carmine, comparte la fuerte depresión que vivió hace un tiempo y que aún no supera por completo. Es lo que estábamos platicando, que hay temas difíciles de superar y que por eso hay que pedir ayuda cuando se necesite. Y vean qué puso en riesgo su vida. Nos encontramos a la actriz Laura Carmine y nos confesó que sigue viviendo momentos de angustia después de la difícil situación que vivió hace dos años cuando perdió su casa por culpa de un incendio. La depresión que yo sufrí, que fue muy difícil, que no se crean que eso se va de la noche a la mañana, fue por el motivo del incendio que hubo en mi casa hace dos años, donde perdí todo. Primero vino lo que se llama la depresión, donde yo no comía, la verdad no comía. O sea, llegó la anorexia a mí, yo no lo quería reconocer, obviamente, pero no comía. O sea, nada, 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 nada. Llegué a pesar 47 kilos, o sea, me puse, no me veía ni bien. Laura confesó que a partir de ese momento su depresión se agravó, al grado de que tuvo que tomar terapia. Me dio lo contrario y me llegó la depresión post-trauma. Yo ni sabía que eso existía, entonces empecé a comer todo, 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 todo. Y lo peor de las ansiedades es en la noche, por mi caso. O sea, en mi caso me acuesto a dormir y se me va a salir el corazón, me falta el aire. Tengo terapias, la verdad que he probado literal de todo tipo de terapia, aparte de doctor. La actriz reveló que por su mente nunca pasó la idea de quitarse la vida. Y por eso pasa mucho, en mi caso no, gracias a Dios, nunca me pasó por la mente, pero los pensamientos suicidas, la gente que comete suicidio, porque dicen, bueno, nadie me entiende, nadie sabe lo que estoy realmente pasando. El primer paso de uno de reconocer una depresión es aceptarlo. No es fácil, mi gente, no todo el mundo puede decir, le dices, oye, estás en depresión. No, para nada, las noches todavía me siguen dando ataques de ansiedad. O sea, si tengo, les digo, tengo todas las aplicaciones, todo lo que se puedan imaginar para cuando me dan los ataques de ansiedad. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. A mí nunca me ha dado un ataque de ansiedad, pero debe ser horrible, ¿qué sientes o qué? Mira, fue un poraje que pegué, o sea, porque cuando te regañan, te llaman la atención de manera justificada porque la regaste en un trabajo adelante. Pero en esa ocasión, una persona, una mujer que era mi jefa, siendo totalmente abusiva del supuesto ejecutivo que tenía en Telemundo, me gritó, me ofendió y demás, y me colgó el teléfono. Todavía me colgó, ya sabrás, ¿no? El entripado que hice. Y de repente empecé a sentir así unas palpitaciones tremendas. Como taquicardia. Como taquicardia, y todo lo veía como en cámara lenta, como en cámara lenta, y las manos me sudaba y demás. Te falta la respiración. No podía respirar. Y Karina Monroy y Magda Rodríguez me hicieron favor de llevarme. Entonces, bueno, fue cuando me dio un anti-ansiolítico, esa pastillita, y se acabó. Porque empiezas y luego te causas un problema más. Digo, yo no soy psiquiatra ni nada de eso, pero... Pero sí hay que tener cuidado, porque hay mucha gente que tiene ataques de pánico, o ataques de ansiedad, y pues sin duda tienen que acudir ante un especialista, porque le sucede a más personas de las que creemos, cuando emocionalmente no pueden manejar algo. Y en la medida de las posibilidades, hay que estar lejos de los anti-ansiolíticos, como... Sí, porque también si te acostumbras a empastillarte, creo que después te hará falta generar ciertas sustancias, y ya solo las podrás obtener de las pastillas. Ya no sé, pero es bien complicado, querida amiga. Oye, un ratito más regresamos, ¿no? Ahorita venimos. No se nos vayan. Con la psiquiatra Ana María Alvarado y su reportera de confianza, Gustavo Adolfo. O sea, es lo que yo creo. Familia, ya estamos en la adopción de la semana, y hoy me acompaño una invitada muy especial. Ella es Daisy y está buscando una familia que la ame mucho y le pueda dar todo el cariño y la atención que se merece. Déjenme platicarles su historia. Ella es una Dash Hunt de aproximadamente ocho añitos de edad, y su dueña, si es que puede llamarse así, la dejó en una veterinaria y no regresó nunca más por ella. La dejó junto con su hermanito. Él ya pudo encontrar una familia, pero ella todavía no ha encontrado a alguien que pueda adoptarla y que pueda quererla y darle todos los apapachos y todo lo que se merece. Es una perrita súper cariñosa, muy tranquila, convive increíblemente bien con otros perros, con gatos, con niños. O sea, es ideal para las familias. Si quieres adoptar a Daisy, por favor, contacta a Oceanicán en los datos que están apareciendo en tu pantalla. Y acuérdate que no podemos ayudar a todos, pero podemos ayudar a uno, y con eso haremos la diferencia. Muchachos, ¿a quién le gustó Daisy? ¡A mí! ¿Verdad? ¡Estás hermosa! ¡Qué bonito, hombre! Hay que discutir la adopción, de verdad. Oigan, van a decir que soy un flojonazo, pero la verdad, familia, es que necesito unas vacaciones para descansar de mis vacaciones. Esa es la verdad. Y yo estoy seguro que a ustedes en casa les ha pasado, pero, Elios, ¿tú me puedes ayudar para saber qué tengo que hacer? ¿De qué va el tema? Pues sí, de descanso. De las vacaciones. Porque sí entras en crisis, ¿no? Sí, ya lo creo que sí. Buenos días. ¡Feliz año! ¡Qué gusto estar aquí! ¡Feliz año! Mucha abundancia, muchas bendiciones. Hablemos de qué pasa con la crisis de las vacaciones. ¿Le podríamos decir que es como una cruda? Es una cruda. Como que tengo una resaca de vacaciones. Sí, literal, sí. En tu caso, sí. Sí. Vamos en el caso de las demás. En el caso de todos, y hay que explicar por qué. En las vacaciones hay distintos factores. Un factor es biológico. Esto es, tus hábitos les diste en el traste. Comiste de más. Dormiste de más. Bebiste de más. Puro exceso. Puros excesos. Esto es tu organismo. O sea, tú dile a tu páncreas, oye, hoy estamos de vacaciones. No entiende. O sea, tu organismo tiene que procesar y hacer su chamba sin importar qué día de la semana es y si estás o no de vacaciones. De repente, todos estos excesos hacen que estés generando sustancias distintas. Y es que sí nos dejamos ir con todo, la verdad. Pero con todo. Con todo. Luego hay un segundo factor que es emocional y de relacionamiento. Viste a personas que no siempre ves. Estás con tu familia mucho más tiempo del que normalmente estás. Para bien o para mal. O sea, llega un momento en que tú dices, a mis hijos los adoro, pero ya llevo siete horas con ellos, ya que se los lleven, por favor, ¿no? Ya que entren a la escuela. O sea, ya que entren a la escuela. Y lo mismo dice tu esposa de ti y lo mismo, o sea, llega un momento en que la cantidad de relacionamiento es muy distinta, ¿vale? Y a esto le sumas que algunas personas no disfrutan lo que hacen todos los días. Y es un tema de, híjole, ahí viene, ya tengo que regresar a la chamba, híjole. Y entonces, pues, hay tres factores, ¿no? El factor biológico, el factor relacionamiento y el factor no me encanta lo que hago, ¿no? Y esto genera, pues, consecuencias, ¿sí? Es una crudotota. Y además, como, me imagino también que cuando estás de vacaciones, tu concentración cambia hacia otro tipo de cosas, ¿no? Cuando estás en el trabajo, a lo mejor tienes todo el día pensando en las cosas que tienes que hacer en el trabajo. Y cuando estás de vacaciones, a lo mejor estás pensando, ¿y ahora con qué voy a pagar lo que les compré a mis hijos? No, bueno, esa es otra cosa, no, esa es otra, la cruda, la cruda económica y la famosísima cuesta económica de enero. Ahorita, por ejemplo, que fue Navidad y todo este rollo, o sea, ¿le gastas más de lo que tienes? Excesos. Elemento uno, excesos. Gastas más, comes más, duermes más, todos los verbos más. ¿Y cómo enfrentarnos a la cuesta de enero? Bueno, desde el punto de vista emocional, tenemos también un par de tips. Número uno, sal del shock rapidito. O sea, a ver, asume la realidad, ya, hay que trabajar. Porque no hay otra, ¿no? No hay otra, rapidito, ¿no? O sea, sal del shock, algunos tienen la fortuna de el próximo lunes empezar a trabajar, otros ya desde esta semana estamos trabajando. Entonces, rapidito rompe el shock. Número dos, oblígate, y esto es un gran tip, por favor, escúchenlo y pónganlo en práctica, obligate a irte a dormir al menos una hora antes y a levantarte al menos 30 minutos antes de tu hora normal. Esto es, obliga a tu organismo a empezar a recuperar su flujo y su biorritmo. Esto ya regresando a la realidad. No, 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 desde ahorita. Ah, en las vacaciones. O sea, estamos a dos, ¿no? Si tú entras a chambear el lunes, desde ahorita, desde hoy en la noche, aunque no tengas sueño, ¿cómo vas a tener sueño si comiste como animal, si te levantaste a las 11 de la mañana? Oye, ahorita que dices... Creo que no tienes sueño. De comida también es bien importante, ¿no? Nos empezamos a sentir mal, subimos unos kilitos, también es importante como... El tema es, dale tiempo a tu organismo de empezar a recuperarse y entrar en la rutina normal, con tus rutinas de sueño, con tus rutinas de alimentación, ¿no? Entonces, por un lado es, híjole, acepta el shock, por otro lado es, empieza a re-acomodarte, empieza a corregir tus rutinas, ¿no? Y luego, no se te olvide que el día lunes, o el día que entra la gente a trabajo, pues van a entrar nada más 27 millones de niños y van a entrar no sé cuántos oficinistas... Oye, es que eso está en cañón. Híjole. Y ahora que regresé de vacaciones, de pronto ya venía en la carretera entrando a México y empiezas a ver el tráfico, el claxon, las personas... Y vienes desconectado de una o dos semanas y sí dices, chin, regresé a lo mismo. Y tengo que entrar ahí. Y no quiero entrar y no quiero regresar y no... Sí, bueno, aquí la palabra mágica se llama anticipación. O sea, si tú eres de los que te vas a levantar cinco minutos antes y vas a salir corriendo, seguramente vas a generar un montón de estrés porque vas a entrar al tráfico, porque vas a entrar al trajín. Y recuerden que el estrés es la fuente o es la cuna del cortisol. El cortisol es la hormona que te genera todos los trastoques biológicamente. ¿Y qué hacer, por ejemplo, con los hijos? O sea, a lo mejor ahorita... ¡Estrangularlos! ¡Ah, no! ¡Mandarlos a la escuela! No, es cierto. A lo mejor ellos entran todavía después a la escuela. ¿Qué hacemos con ellos antes de entrar a la escuela para irlos acostumbrando al horario, a las tareas? Pues eso, obligarlos. A nosotros nos cuesta trabajo, imagínate, con los chavos. Claro, porque ellos no tienen conciencia y hay que ayudarles y casi, casi que obligarlos. Pero empieza por nosotros, ¿eh? Recuerden, empieza siempre por nosotros. Fíjate, por favor, pon tu mano enfrente de tu cara en forma horizontal, ¿sí? Mira fijamente tu cara en forma horizontal, nada más que esto es vertical. Esto es vertical, esto no es horizontal. École, la gente hace lo que ve, recuerden, la gente hace lo que ve. Si tú le dices a tus hijos, váyanse a dormir, ¿por qué, papá? Si tú le dices a tus hijos, nos vamos a dormir y todos nos vamos a dormir y apagan las luces y apagan los teléfonos y apagan las redes sociales y te duermes, pues tus hijos hacen lo que ve. Oye. Hay que ayudarles un poco a tomar la disciplina. Yo creo que es el mismo proceso con el que nos preparamos para las vacaciones. Porque estás de acuerdo que te vas a ir de vacaciones y una semana antes ya estás feliz. Y si estabas seis horas en el trabajo se te pasan volando y ya estás mentalizado para irte de vacaciones. Más que la antes era para arriba y este es para abajo. Y es directamente proporcional a qué tanto te gusta tu trabajo. Si te gusta un montón tu trabajo, dices, yes, ya estoy listo. Pero si lo sufres, si eres de ese 80% de las personas que medio sobreviven su trabajo, pues tienes problemas para volver a conectarte. Pues desde ahorita entonces a ponernos las filas, vamos adquiriendo nuevamente nuestras responsabilidades, nuestras rutinas y evitar ese estrés del regreso. Feliz año, familia. 19 de enero, arrancamos con todo. Potencial ilimitado, no se lo pierden, entran en mis redes. Súper evento, sábado 19 de enero. Eso me gustó, Elios. Gracias, hermano. Feliz año, feliz año a todos. Un privilegio, feliz año. Gracias. Oigan, ¿ustedes cómo van con sus propósitos? Bueno, les voy a contar que Annalicia sigue adelante con los suyos para este 2019. Y en esta ocasión nos llevó a un entrenamiento de alta intensidad. Nada más para que veas lo que te espera por si acaso una de tus metas es estar fit. Vamos a verlo. Familia, está en el sol. Después de comer tantísimo en diciembre, yo creo que es justo y necesario que nuestro primer propósito del año sea ser más fit. Hacer ejercicio. Porque sí les confieso que engordé. Poquito, pero engordé. Comencemos. Y se vale, Oscar, que nos regañes y se vale que nos des todas las indicaciones para alinear nuestra vida, nuestro propósito de ser más fit. Empezando porque no traje ni siquiera los tenis. Puedes creerlo. Primero el comienzo, ¿no? Primero los tenis adecuados para poder entrenar. Después ya comenzamos con un nivel básico, nivel básico de entrenamiento para que vayas agarrando ritmo, vayas comenzando. Si no, mañana te vas a levantar. Lo vamos a abandonar, que es lo que pasa, ¿no? El primer día con todo y el segundo con nada. Exacto, lo abandonas y ya valió, ¿no? Otra semana de vacaciones, ¿no? Y de comida igual. Entonces, lo principal es ir por niveles, ir poco a poco. Dejar de pensar en que no puedo hacer las cosas. Dejar de pensar en que me tengo que levantar a las 5 o 6 de la mañana para entrenar. Ay, qué flojera, 5 minutos más. Dejar de pensar en eso y decir qué es lo que quiero de mi vida. Quiero ser un ejemplo en cuestión de salud, pues tengo que pensar conmigo mismo. Quiero ser un ejemplo, Oscar. Así que dejemos de platicar y comencemos ya. Yo te voy a dejar el micrófono para que tú con tu grito de guerra ya comiences esto. ¿Va? Perfecto. ¡Ana! Cinco vueltas de escalera. Se puede olvidar los tenis. Oye, linda, ¿esto siempre es así de duro? No, a veces peor. Hoy están como de buena onda. Estamos comenzando el año y vamos poco a poco. No hay chance a que agarremos condición porque venimos regresando. Bueno, Ana, mira, vente de este lado. Quiero que permanezcas durante un minuto con este ritmo. Octel, manténlo, manténlo, manténlo bien. Bien, Ana, bien. ¿Cómo lo sientes? Los romperitos. Tortillas. Todos. Vamos, dale, 10 segundos. Eso, ahí está. Otra vez, uno. Eso, otra vez. Dale. Tres, dos, uno. Bien. Muy bien. Yo estoy bien. Más o menos. Muy bien, Ana. Muy bien entrenado. Buen trabajo. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Fue duro. Costó levantarse de la cama para venir a hacer ejercicio, pero se siente bien. Y hemos cumplido el primer propósito del año. Claro que sí. Regresamos al foro. Multiva es el banco. Presenta. Oye, ¿estás de acuerdo conmigo en que la quincena más larga y odiada de todo el año es la primera de enero? Ay, Dios. Bueno, para colmo, apenas llega y ya quieres tener lo de la segunda. O sea, no sabemos ni qué hacer. Y para eso está con nosotros Guillermo Barba, un mega experto en temas financieros. Buenos días, Guillermo. Es un placer que estés aquí con nosotros. Gracias. Y por favor, necesito que me digas el ABC, así literal, para salir menos traqueteados, menos dañados, menos golpeados de la cuesta de enero que a todos nos afecta durísimo. Sí, pues mira, una mala noticia para empezar. Que la A de este ABC que aumentas tú de las finanzas, la A vendría siendo que para que no tengas una cuesta de enero necesitas tener primero que nada un diciembre donde no te excedas en los gastos. Eso es imposible. Para estas alturas ya es demasiado tarde. Bueno, el B, ¿qué sigue? ¿Qué sigue hacer ahora? Bueno, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero la realidad es que primero que nada tenemos que hacer las cuentas, poner en papel, decir cuánto debo, cuánto voy a pagar, cuánto es mi ingreso, para que con eso tengamos bien claro cuánto es lo que necesitamos para salir adelante de nuestros gastos. Porque fíjate que la mayoría de la gente no tiene registrado cuánto es mi ingreso. Hay gente que recibe nada más el ingreso por su sueldo, pero hay gente que se dedica a los negocios, que se dedica a su sueldo, pero también cobra en diferentes lados. Entonces tienes que tener un anotado ya por lo menos en un papel. Pero ahora ya con las hojas de cálculo, con Excel, lo que sea, tú puedes tener muy fácilmente, hacer las operaciones muy sencillas, tus ingresos y del otro lado pones tus gastos. Ya una vez que tengas equilibrado estos, ya puedes darte cuenta con números, con señales muy claras de cuánto, si estás bien en finanzas o estás mal. Si estás en números rojos, si gastas más de lo que ganas, cuidado, ahí sí ya es un foco rojo. Es que es lo que quiero decir, la mayoría de nosotros nos gastamos más y sobre todo en estas fechas tan importantes. Y es que fíjate que eso pasa mucho por esta falta de control. Es decir, bueno, y sobre todo también fíjate que muchas veces caemos en las trampas de ventas, por ejemplo, de los meses sin intereses. Si tú sacas una compra a meses sin intereses a más de 12 meses, bueno, dentro de un año que sea la próxima Navidad, los próximos Reyes, todavía vas a seguir debiendo lo del año pasado. Imagínate que ya fui una desconsiderada, que sí lo soy y que estuve firmando porque la tarjeta es una maravilla cuando tienes emergencias y que de pronto no apunté nada, no tengo mi control y ya debo más de lo que gano. ¿Recomendarías pedir un préstamo? Sí, dependiendo de tu situación financiera también. Pero te deudas más, ¿no? Exacto. O sea, primero que nada es tener tu control de ingresos y gastos. Asegurarte de que incluyendo las ventas, las compras a meses sin intereses, tus gastos fijos, la colegiatura, la renta, la casa, el carro, lo demás, que no estés en números rojos, que estés en números negros. Te puedo decir que primero que nada debes de tener tus finanzas equilibradas, en el peor de los casos. Pero lo mejor es que tengas un poquito de ahorro. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero debes de tener un poco de ahorro, porque si no tienes un poco de ahorro, si te sale una urgencia, tienes que pedir el préstamo. Y en este caso, como es que es extremo, como tú me lo comentas, Pau, dices, bueno, ya necesito. Puede ser que te convenga un préstamo siempre y cuando el préstamo sea a una tasa menor que la que ya debes. Porque si no, entonces te vas a entrar en una espiral y siempre pagar más del mínimo en la tarjeta de crédito, porque si no pagas nada más el mínimo, puedes tardarte literalmente años. No, lo vas arrastrando y te van subiendo intereses. Oye, pero ahorita dices una palabra muy importante, el ahorro, que a muchos también nos cuesta mucho trabajo, bueno, pues ahorrar. ¿Qué porcentaje debe de ser de tu suelo? Suponiendo que yo gano 10 pesos, ¿cuánto tengo que ahorrar? Excelente pregunta. Y fíjate, esta sección se llama el cochinito precisamente y para hacer el cochinito primero necesitas tener ese dinero para poderlo meter ahí en tu cochinito, ¿no? Y ya una vez que tengas, vuelvo al mismo, de tu control ya puedes tener cuánto es lo que va a entrar en este cochinito. Idealmente, yo te puedo decir, un ideal de porcentaje de tu ingreso sería un 20%, es una recomendación como experto en materia de finanzas y demás. 20% de lo que ganas. 20% de lo que ganas, no sea tu sueldo, de lo que ganas. Si ganas diferentes, tienes fuertes de ingreso, ideal es un 20%. Y de ninguna manera un mínimo del 10% sería lo recomendable. Hay, por ejemplo, los chinos, tienen una tasa de ahorro la más alta del mundo, andan por ahí del 40%. Es muchísimo. Se ahorraran 4 de cada 10 pesos que ganan. Pero ¿cómo le hacen? ¿Cómo se le hacen? Porque yo me imagino que si tengo todo, más bien que si a todo tengo acceso me lo voy a gastar, voy a tener una emergencia y para mí todas son emergencias. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Meterlo a plazo fijo para no gastarlo? Otra extraordinaria pregunta. Fíjate que no necesariamente. Ya que tienes tu ahorro, ya que estás empezando a armar tu cochinito, es importante que esos recursos los pongas en una fuente que te dé un poder adquisitivo en el futuro. Tú ahorras con la intención de tenerlo para mañana y que por lo menos valga igual que hoy. Porque por la inflación tú sabes y el tipo de cambio y demás, tu ahorro va perdiendo dinero si no lo protege. Entonces, digamos que a plazo fijo es lo menos que puedes hacer para tenerlo ahí. Porque no vas a ganar realmente en términos reales, vas a tener nada más una protección para que no pierdas poder adquisitivo tu dinero. Pero el problema con eso es que sacrificas la disponibilidad de tu dinero y está a plazo fijo, no lo puedes mover. Entonces, hay otras formas de tenerlo que no sé, a lo mejor no nos da tiempo en este momento, pero sí hay muchas formas de abordarlo, de invertir. Ahí viene, primero el ahorro y después cómo convertimos ese ahorro en inversión para ponerlo a trabajar y entonces sí podamos tener un rendimiento de esos ahorros. O sea, básicamente no gasten, por favor. ¿Sabes qué? Creo que debemos de tener una educación financiera, ¿no? Así es. O sea, sí, no es nada más como que ganar y gastar y tienes que pensar en tu futuro, tienes que pensar en una emergencia. Pero a veces está cañón, Galito, si un chamaco se te enferma, si tienes que llevar a un hospital, si tienes que comprar medicina, hay cosas que no dependen de nosotros. Pero es ser conscientes porque a lo mejor hay muchas personas que de los siete días de la semana, tres se salen a comer, por ejemplo. Y a lo mejor te puedes ahorrar dos y el sábado irte a comer con la familia. No sé, puedes ahorrar en algunos cosas. Hay mucha gente que conozco que gana a lo mejor 10 mil pesos al mes y tiene una situación financiera aceptablemente bien. Bueno, y hay gente que gana 100 mil pesos al mes y está en más problemas financieros que la que gana 10 mil, ¿por qué? Precisamente por lo que dice Pau, las deudas te excedes en tus gastos, sientes que eres Superman, que ya puedes gastar todo lo que quieras y no es así. Y es solamente viéndole en papel cuánto gano, cuánto gasto y no me debo de pasar. Muy buenos consejos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Multiva es el banco. Presentó. Familia, nuestros amigos de Flavorstone nos apartaron unos zapapachos para las familias mexicanas increíbles que consiste en un juego de sartenes. Así que, bueno, si quieres llevártelos, presta muchísima atención a la trivia que tendremos más adelante. Ya lo sabes, empezamos el año de muchísimo apapacho. Hay bebidas que siempre se nos antojan. Una de ellas es el champurrado. Y al volver prepararemos uno muy sabroso. Y Luis Coronel cantará con todo el sabor uno de sus grandes éxitos. Mentirosa. Esto y mucho más en Sale el Sol. Ya volvemos. No, no es el noticiero de Francisco Sea, no. Ya casi. Muy, pero muy, 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 muy buenos días. Ahora sí que nosotros somos como los invitados. Exacto. Ahora sí que nosotros somos como los invitados. ¿Qué es este que más quiero en este momento? ¡Ah! ¡Páiganme la rosca de reyes al muchacho! Toma. Toma. Pero de repente... Qué chorero de la manga, mira, por ahí. No, pero... Te ganaste este. Eso es al rato, pero si no. Mira que de la cena de Navidad ya vengo. Ya no puedo comer manzanas porque me meten al horno. Y viene la rosca en cuatro días. Sí, no, no es. O en cinco. ¿Cuándo se reparte? Pero además no vienen adelantando. En cuatro, sí. Uno tiene que engordar por partes. ¿Por qué de repente ahorita ya yo creo que vienen los tamales y te tapen y llegan los tamales y ya estás con no sé qué cosa? Entonces, por partes, ¿no? Pero las noticias siempre están al orden del día. Las noticias al orden del día y este... Hasta parece que ya vi este día dos veces, pero bueno. Uno de los proyectos de inicio de año siempre es reto, 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 reto. Pero además hay veces que pensamos que los retos van dependiendo de nuestra edad. Es que ya tengo tantos años, entonces ya no voy a poder hacer esto. Pero vean a este señor que no solo no le importa la edad, sino que nos sigue demostrando que querer es poder. A ver. Soy Floriberto Ramos Armiento, alias Betus. Soy taquero. Me dedico a este oficio desde 1984. Aparte de eso, bueno, yo siempre he sido muy inquieto en la cuestión deportiva. He corrido los 36 maratones de la Ciudad de México desde que iniciaron en 1983 a la fecha. Pues será porque crecí en la provincia, en el campo. Y ahí era correr, caminar, distancias largas. De hecho, cuando yo iba a la escuela, recorría yo 5 kilómetros diariamente. Entonces, eso me atrajo el correr. Tengo 63 años y con mucho orgullo lo digo, ¿no? Bueno, he ido a Guatemala, Estados Unidos, a París. Fue una invitación que me hizo el organizador del Maratón de París. Pero fue tanta mi impresión de ver esa arquitectura tan bonita que hay allá. Y si veía yo algo bonito, me salía de la línea de competencia y tomaba las fotos y me volvía a meter. Entonces, hice un tiempazo. ¿Qué es un tiempazo? Pues hice ahora 5 horas. 5 horas y 17 minutos. Pero fue una satisfacción tan grande y tan bonita que no se me olvida. Mucha gente me dice, oye, ¿todavía corres? Digo, claro. Y voy a correr por mucho tiempo, ¿no? De repente no queremos correr ni a la esquina. Y vean, corren maratones y se quieren morir corriendo maratones. Y vean la edad que tiene y le da una fortaleza impresionante. Y se ve mucho más joven. El ejercicio hace que resumen eso. ¿Qué edad fue? ¿No caché la edad? 70 y tantos años. Hay que animarnos. Mira, la intención de esta mañana es anímate. Anímetense a mover el cuerpo, a hacer ejercicio. Porque de verdad no es un tema de vanidad, es un tema de salud. Y hay que cuidar nuestro tiempo. Aparte ya no hay pretexto, porque siempre lo dejamos para el próximo año. No, ya el próximo año. Ya llegó el próximo año. Sí, ya estamos. O sea, hoy al gimnasio. Empezaron desde allí. Bueno, a punto de irse, perdona, porque estaba la cruda. La cruda hoy. Ok, desde hoy, muchachos, a correr. A correr. Yo todavía tengo las uvas a todas aquí. Además, acuérdense, hay una frase que tiene Odín que me encanta, que dice, cuida tu cuerpo de joven, porque tu cuerpo se va a encargar de cuidarte de viejo. Entonces, con esa responsabilidad, ya sabes más o menos cómo andamos. Odín, tu perón, dice eso. Odín va a gustar en la obra de teatro el 12 de enero, ahí va a gustar en la Auditorio Nacional. Sí, está increíble. Los vecinos de arriba ya pueden comprar sus boletos. ¡Gracias! Oye, Roberto Carlos, no manches, está igualita. Se contagia. ¿Tú has llenado la Auditorio Nacional? Yo tampoco, entonces estoy un poquito nerviosa. No, yo ni he ido. ¿Dónde es? Ah, ya. Oye, vamos todos a ver a luz, no, yo voy a estar ahí. Gracias, Pocha. Vamos, vamos. Y aprovechando estos nuevos proyectos, escuchen la historia de Miguel Ángel. Él es un estudiante que no solo trata de agradecer lo aprendido en el doctorado, sino que también está ayudando a las mujeres que quieren salir adelante y que no quieren caer en los estereotipos. Chequen esta nota. Mi nombre es Miguel Ángel Sosme Campos. Soy estudiante del doctorado en Antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo ocho años trabajando con mujeres tejedoras de la Sierra de Zongolica en Veracruz y en distintas regiones del país. Realizamos diferentes materiales como libros, artículos, documentales, entre ellos Tlaquimiloli, Voces del Telar, el primer documental en lengua náhuatl. Para mí era importante que fueran sus propias voces, sus propios rostros, los protagonistas de este documental, que además ha tenido una presencia ya internacional en festivales de cine, tanto en México como en España. El proyecto busca, además de la difusión cultural, gestionar espacios para que las mujeres tejedoras puedan comercializar su trabajo, tanto en la Ciudad de México como en otros países. Por ejemplo, han vendido en París, en Barcelona. Siento que cada pieza que realizan las mujeres tiene una historia. Después de que siempre se les dijo que su cultura no valía, que era mejor que dejaran de hablar la lengua, ahora ellas son las principales impulsoras de la lengua, de la tradición, de la cultura y, por supuesto, de los textiles. Tlazocamati Míac, que significa muchas gracias, tiene un significado especial porque en la región, cuando yo llegué a hacer ese trabajo de investigación, me abrieron la puerta sin conocerme. Y por lo mismo, siempre les tengo mucha gratitud y siempre les voy a decir Tlazocamati Míac. Así es, y bueno, ¿qué les parece si al menos todos los que están viendo Sale el Sol nos ponemos de objetivo que este año sea un año en donde luchemos por la igualdad de las mujeres, por donde nos quitemos frases tan tontas como hacer las cosas como niña, como algo despectivo. No llores como niña. Exactamente, aprendamos a hacer las cosas como niña, como las futbolistas que... Exacto, como estas mujeres que hacen esos telares impresionantes, que luego la gente no los quiere pagar a lo que cuestan. Y de verdad, es un trabajo impresionante el que realizan y la gente está regateando. A ver, prayan y regateen a las tiendas de marca a ver si sucede. Oye, lo siguen haciendo de la forma original. Exactamente, todo es original, pero están tratando de desarrollar este proyecto para que no solo se venda en más lugares de México, sino que también puede ir a Europa, donde, bueno, este tipo de prendas son súper cotizadas. ¿Y sabes qué es lo más triste ahorita que dices de regatear? Que los europeos o los extranjeros sí lo pagan como lo venden. Qué triste que los mexicanos. Los mexicanos somos los que regateamos. Así de fácil, no sé, ustedes son abogados, arquitectos, lo que sea, ¿qué pasaría si de repente, oiga, doctor, déjemelo en menos, ¿no? Oiga, aquí, pues, cómreme medio plano. ¿Lo harían? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacerlo con el trabajo de los demás? Justicia, Enrique. Justicia. Muchas gracias. Al contrario, buena mañana. Una conchita, ¿qué les ofrezco? Híjole, ya, no. Aquí huele el chocolatito. No, hombre, va a estar sabroso esto, muchachos. Un chocolate. Corran, Anita y Gus, ¿qué nos tienen? Cuéntelo. Estamos de regreso a los espectáculos antes que nadie y más mejor que los demás. Oye, fíjate que la meta está cumplida. Inició su carrera en las telenovelas, pero nada está escrito y luego quiso probar suerte en la música. Me estoy refiriendo a Daniel Elvitar, quien comparte qué otro reto tiene para este 2019. ¿Quieres ver? Claro. Vean. Daniel Elvitar ha sido bien recibido en la escena musical que esto no ha dado motivos especiales para agrandar a su familia, por lo que este 2019 buscará convertirse nuevamente en padre. Creo que lo mejor que me ha pasado en la vida es ser papá y ahorita estoy dedicado 100% a mi familia, a mi carrera y a seguir entreteniendo a la gente, que esa es mi misión en la vida. Sí, claro, sí, me gustaría tener otro hijo. Sí, definitivamente sí. Apenas terminemos los proyectos o los compromisos profesionales, sí. Nos gustaría tener otro hijo. Para el venezolano, el 2018 fue un año de grandes aprendizajes. Bueno, creo que un año de muchas satisfacciones profesionales, ya que es el amor, que es la canción que hice con Nacho Espinosa Paz, está llegando a 15 millones de visitas en YouTube y hace dos días lanzamos Estoy Vivo junto a Samu y Vecía y ya tiene un millón de visitas. Creo que ha sido un año lleno de proyectos, de mucha satisfacción profesional y contentísimo de que la gente empiece a disfrutar Estoy Vivo, que es mi nuevo sencillo junto a Samu y Vecía. Como compositor, también sigue cosechando éxitos, por lo que espera pronto grabar un tema con uno de sus artistas favoritos. Tengo tres canciones más ya listas. Estoy en un proceso de buscar colaboraciones y bueno, ahí todavía no quisiera decirlo, pero si se me da una, vengo en grande. Estoy en conversaciones con la gente de Farruko, a ver si hacemos algo juntos. Soy Omar Arqueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Este muchacho es muy entusiasta, es muy trabajador, es muy propositivo y ha sido muy insistente en su carrera musical. Además está casado con esta chava que es guapísima, que se llama Sabrina Seara, tienen una muy bonita relación, un bebé muy bonito, ha formado una buena familia. Saludos querido Daniel Elvitar. Oye, seguimos con la música porque quiere con el potrillo. El potrillo. Estamos hablando de la rockera Kenny, de Kenny y los Eléctricos, que confiesa que además del rock, le gusta la música ranchera y nada perdida la señora, le manda mensaje al potrillo a través de cámaras y micrófonos de sale el sol. La que cerró con broche de oro el 2018, fue Kenny y los Nuevos Eléctricos, pues editó su disco número 15, tras ocho años de no producción material musical con temas inéditos. Hicimos un EP, un EP es un disco de cinco rolas, porque hoy en día menos es más. Entonces, es mejor como sacar menos. Este disco es el nuevo, el quinceavo, y la portada la hizo Mario La Fontaine, que ya ha hecho muchísimas portadas en el rock. Y sí, me encantó lo que hizo, la verdad. Quedó muy padre, tenemos ya un video, lo pueden ver en YouTube, y el disco, el que no quiera comprar el disco, pues puede comprar las canciones, en las plataformas digitales. En esta nueva discografía, la cantante regresa a sus orígenes, pues interpretó dos temas en inglés, pues le gustaría cantar en ese idioma. La verdad, es un disco bien simple, es rock, rock puro. Nos fuimos, pues a lo retro, que es lo que más nos gusta, en una toco la armónica, en dos las compuse en inglés, y se quedaron en inglés. Mucha gente me va a decir, ¿por qué cantas en inglés? Bueno, yo empecé cantando en inglés, porque yo vivía en los Estados Unidos. A veces es padre cantar en inglés, porque es más fácil que el español. Tiene menos sílabas, son más monosílabas, ¿no? La rockera reveló a Saler Sol, que siempre le ha gustado experimentar cosas nuevas, y algo que planea hacer en este 2019, es cantar un tema dueto con Alejandro Fernández. Me encantaría cantar un día con Alejandro Fernández, estaría padrísimo. O una canción ranchera, me encantan los rancheros. Yo soy de Guadalajara, obviamente crecí oyendo mariachi, mi mamá cantaba con mariachi, a mi mamá le fascina cantar. Y pues sí me gustaría cantar una canción ranchera con, no sé, Cucurrucucupaloma, o Paloma Negra, o La Llorona, o algo así, padre. Hice un disco, hicimos un disco que con ese nos fuimos a Alemania, tocamos en Berlín y en Hamburgo, y el disco es homenaje a la música mexicana. E hicimos varios covers. Aprovechamos para preguntarle, se ha tenido la oportunidad de visitar a Vicente Fernández en su rancho de Jalisco, y comentó que le gustaría pronto ir a conocerlo. No soy fan, pues, de él, pero sí una vez lo fui a ver en vivo, hace muchísimos años, a un palenque, y sí me impresionó la vocesota del señor, increíble, increíble. Y aparte que duraba como dos horas o tres cantando, y lo que sigue, je, je, je. No, no, buenísimo el señor, la verdad. Me encantaría un día ir a su rancho, nunca he ido, que me... Invítame, ¿no? Chente, o seas gacho. Soy Amaragueta, disfruto la vida, cuando sale el sol. Una perdida. Yo creo que un poco imprudente, ¿eh? ¿Por qué? Pues dice que tiene gran voz, que le gusta su porte, todo el mundo tiene derecho, no, mira, todo el mundo tiene derecho a tener sueños o ganas de cantar con alguien, la cosa es que la otra persona acepte. ¿No? ¿Sin palabras? No creo. No, o sea, a mí no me parece que esté mal, Goye Kenny tiene toda una trayectoria. No estaría mal un dueto, nada más tendrían que encontrar la canción que les vaya a los dos. No creo que a Vicente le... Yo creo que a Vicente no le va a interesar, yo creo. Pues sí, además él ya está como retiradón, ¿no? Está retirado y si hiciera un dueto, pues a lo mejor sería con Alejandro... O con el Junior. O con el nieto. No, con Kenny. La neta. O con Camila, su nieta, la hija del potrillo. Hay que ver, a lo mejor un concierto decíamos de don Vicente, Alejandro, y el potrillito estaría padrísimo. Y Camila. Y Camila, ¿por qué no? De los cuatro. De toda la familia cantando. De los Fernández. Pero pues Kenny, mientras que ella eche a volar sus sueños. Bueno, saludos a aquel que es muy chistoso. Gracias, Anita. A ustedes. Ahorita volvemos. Ahora, en punto de la una de la... Ah, sí es cierto, ¿verdad? Sí, sí. Todos no me hagan caso, al ratito regresamos. ¡Ay, qué sabroso se ve esto! Como si no hubiéramos comido bastantes calorías en la vacación. En serio. Pero se vale. Se vale. Porque es un champurradito, ¿no? Y porque es Guadalupe Reyes, muchachos. Nada más por eso. No acabamos. Porque todavía no termina, señoritos. Se aguanta. Nada más por eso. Yo estoy muy feliz de compartirles esta rica receta. Es un champurrado, pero aunque no lo crea, es más ligero, porque está hecho con leche de coco. Y el lugar de harina de maíz es con harina de trigo. Es una receta de mi mamá que se les comparto con mucho cariño. Es del norte esta receta. ¿Champurrado con harina de trigo? ¿Tu mamá la inventó? Sí, bueno, no, no, no. La hacemos en el norte. Ok. Es su receta. Entonces, si hubiera... Oye, y como no lleva leche, leche ahora sí que bronca de vaca acá, a lo mejor a los que nos cae un poquito mal el lácteo nos puede caer bien. Sí, es para ti, Chami. Exactamente. Puede ser leche de coco, puede ser leche de soya, leche de almendras, la que guste. ¿Cuál es con la de coco? Con la de coco. ¿Dónde la consigues, la leche de coco? En el súper. ¿Normal? O sea, no tiene bronca. Sí, no hay problema. Ya tiene cualquier súper marcado. No, no es bronca, es de coco. Allá no tiene bronca, es de coco. Perfecto. Andan desvelados toda la vida, ¿verdad? No, yo creo que andan todavía como nosotros. Oiga, feliz año nuevo 2019. Dame un champurrado, Maxime. Yo no les había felicitado. Ah, sí, es cierto. No les había deseado feliz año, que les pase lo mejor y que los sueños se conviertan en realidad. Los quiero mucho feliz 2019. Nosotros a ti, pero... ¡Ay, chiquirrínos! ¡Ay, eres bien suave! Es bien, ¿quién sabe cuánto? Es bien suave. Oigan, primer paso. Un sartén caliente y vamos a tostar la harina. Esta es harina de trigo. Esto es todo el sabor, niño. Pregunta al niño que sí, ¿por? Ese niño es bien chismoso. Claro, es que Archie le va a cambiar el sabor. Miren, si no tostamos la harina, la harina, ¿a qué vas a ver? A crudo, ¿verdad? Este es el secreto del champurrado. Tostar la harina hasta que empiece a oler como almendras y el color se torne tostado. Así como te gustaría estar en la playa bronceada, pues tostada la harina. Ahorita van a empezar ustedes a reconocer cómo empieza el aroma a desprender de esta maravilla. ¿Se cuesta rapísimo? Hay que darle unos cinco minutos. ¿Te quieres encargar de ella? Claro que sí, hombre, con un gustazo. Ok. Gracias, Charly. Entonces, vamos... ¿A qué adelantaste por aquí? Sí, estamos adelantando los pasos para que vean en casa y no se lo pierdan. Tenemos aquí agua potable hirviendo. Vamos a poner una o dos tabletas de chocolate. Gracias al cielo, las tabletas son veganas. ¿De qué? ¿Son veganas, sí? ¿Sabes qué entendí? Veganas. Veganas. Andan desvelados, ¿verdad? Muchísimas veganas. Oye, a ver, para que quede claro. Este es agua potable. Sí. Agua potable. Y estos son veganos. Se me han tocado una mordida de chocolate. Dale, dale, para que te den la guía. No, ¿cómo crees? Ándale, que no nos va a dar tiempo de hacer y queremos probar. Ay, perdón, perdón, perdón. Aquí tenemos... Mira, te voy a... Aquí tengo más. Las tabletas de chocolate nada más tienen cacao, azúcar y lecitina de soya. Entonces, son 100% vegetales. ¡Qué maravilla! Gracias, compañías industriales, por hacer estas delicias. ¡Qué rico! Entonces, vamos a poner una vara de canela. Ok. Chocolate. Primero agua potable, después el chocolate, después canela. Exactamente. Y uno o dos clavos de olor. Es el pequeño secreto de mi madre que le pone un poquito de clavo y le queda maravilloso. Te mando besos, mamacita querida. ¿Cómo se llama tu mamá? Nora. Doña Nora. No empieces, ¿eh? Oye, ¿y el piloncillo a qué hora? Ah, el piloncillo... ¿Pues si ya es sucuroso, no? Exactamente. Si usted es de Sweet Tooth, ¿no? Que le gusta más lo dulce, le vamos a poner piloncillo. Pero en realidad, ya con la tableta de chocolate ya es suficiente. ¿Verdad? Qué bonitas chocolates, ¿eh? Esa tableta, del súper lo encontré. Es artesanal, es de Oaxaca. Chef, ya se me está escocorriendo aquí. Ah, sí, sí, abre, abre. Válgame Dios. Oye, ¿tú te imaginas, Luzma, hacer este chocolatito en una olla de barro? Uf. Ha de ganar un sabor diferente también, ¿verdad? Ha de ganar. ¡Vencioso! Ha de ganar un sabor diferente. Ha de ser un champurrado ganador. Dice por aquí que ha de ganar un sabor diferente. Oigan, ya que estamos aquí, para que vean... Claro, ya que vean ustedes en casa la textura y consistencia que debe tener el champurrado. El champurrado no es espeso, pero tampoco es líquido a 100%. Es como un atolito. Es como un atolito. Ah, claro. Este es apenas... Vamos al siguiente paso. Señora, ya que se haya disuelto la tableta de chocolate, se haya infusionado la canela y el clavo, entonces estamos listos para agregar la harina. La harina todavía no está tostada. Aquí tengo yo ya una tostada. De preferencia, si tienen paciencia, que se enfríe. Porque es más fácil de disolver. Pero a veces en la casa... Sí cambia el olor, a ver. Uy, huélela. No, pero sí hay que tener paciencia para que nos salga bien la receta. Sí, yo creo que sí. ¿Qué te parece, Luzma? Ah, ya, ya me llegó. ¿Verdad? Como a piloncillo, como... Sí, como a almendra. Yo creo que holiste este, pero sí, a ver, a ver si en este. Huele. Sí, mira. Mentiroso, no le estoy en nada. Sí huele, se los juro, Luzma. Sí, sí, se lo prometo que sí. Entonces, aquí vamos a disolver esta harina previamente tostada. ¿Por qué la disolvemos antes? Para que no se haga grumos. Yo te ayudo, se me antoja hacer esto. Vale. A ver, tú échale el agüita y ya va así. Entonces, disolvemos previamente nuestra harina. Señora, enséñenle a sus niños en casa a hacer ese champurrado para que ellos, ¿verdad? Después con la tradición, porque todavía no se acaba el Guadalupe Reyes y nos queda un poco de espacio para la rosca, ¿no? Siempre queda un poco de espacio. A mí sí. Oye, Natalia, esto está oliendo delicioso, ¿eh? Súper, Charlie. Pero ya, o sea, este sí está para vender, muchachos. Está para vender. Entonces, ya, Luzma, ¿listo? Lo ponemos aquí. ¿De una vez? ¿Qué había aquí? De una vez. Ahí había, es el agua. Sí. Potable. Potable, claro está. Con el chocolate vegano. Y es. Con un poquito de clavo. Un poquito de clavo. Y unas ramas o varas de canela. ¡Muy bien, Charlie! Tú no estás desvelado. No, no, no. Es que yo no traigo ganas. Lo quiero hacer. Lo que está diciendo Luzma, María, señora, es correctísimo. A lo mismo tiempo que usted agrega la harina previamente disuelta en agua, tiene que estar moviendo con nuestro globo o con un molimito. Y mira cómo espesa inmediatamente. Agarra cuerpo, ¿no? Agarra cuerpo y le batimos, y le batimos, y le batimos. Y el resultado va a ser maravilloso, señora. Se le escapó algún ingrediente. Por favor, síganme en mis redes sociales. Chef Natalia Delgado en Instagram, en Twitter y en Facebook. Me pueden seguir para que vean la receta y todos los ingredientes. Estamos en contacto. Los quiero muchísimo. Hagan esta maravilla. ¿Ya quedó así de rápido? Así de fácil quedó. Se los voy a servir. No, hombre. Archie, trajiste las conchas que te cargué. Claro, ahí están. Oigan, les traje un poco de rosca, conchas. Ah, no fue el Archie, fue Nat. Oigan, y sóplenle o pónganle más leche. Aquí. Está caliente, muy caliente. Oigan, se me olvidó ponerle la leche. La leche aquí ha champurrado. Al final, señora, se le pone la leche, la leche que usted quiera, de almendra, de soya, la que guste. ¿Qué te parece esta delicia? No lo puedo creer. Es una maravilla. Voy a probar, eh, mi Nats. No lo puedo creer. Quiero llorar. Quiero llorar. Te juro que se sabe como abuelita. Se sabe abuelita. Oye, Nats, ¿con qué lo podemos acompañar? ¿Qué pan nos recomiendas? Pues yo creo que la rosca de reyes es ideal, Charlie. Una conchita, ¿qué te parece? Oye, y mira, con una varita de canela para moverme. Sí, qué rico. Maravilloso para las tardes. Un apapacho al alma, te lo juro. Un apapacho al alma, una tarde lluviosa. Hablando de apapachos, ¿eh? ¿Ah, sí? Ay, por supuesto. 2019 con todos los apapachos. Con todos los apapachos. Es nuestro año, ¿sí o no? Sí, es nuestro año. ¿Te gustó, Charlie? ¿Ya la probaste? Hoy chopea. Me encanta que chopea. Es que lo que era lo que iba a hacer. Ven nada más esta rosquita chiquita. Qué rica. A ver. ¿Tú no quieres probarla? No se te antojó. Claro que sí. Ahorita me lo voy a servir. ¡Guau! ¿Qué tal, eh? Está hirviendo, ¿verdad? Oye, pero parece que... Tiene que ser así, hirviendo. Sí. Nada de que a temperaturas... Parecería que tiene leche de vaca. Oye, pero sí le da ese toquecito de coco rico. Sí, y no está muy dulce. Nada. Si lo quieren endulzar con piloncillo, adelante. Queda muy rico, pero les recomiendo que primero lo pruebes sin y ya luego investigamos, ¿verdad? ¿Y con un buen pan? Un buen pan. Bueno, tú síguete apapachando el alma mientras nosotros estamos empezando el año, como dijo Nat, con todo. Y ahí les va la pregunta número uno para que te lleves este increíble juego de sartenes. Gracias. ¿Como quién maquillaban a sus muñecas en el antiguo Egipto? Lo acabamos de mencionar hace ratito. ¿Verdad? ¿Pusiste atención, Cristian? Oye, en la nota curiosa lo vimos, Cristian. ¿Qué pasó? ¿Cristian? Hola, familia. ¿Y cómo iniciar el año con el pie derecho? Bueno, Maite Prida nos los va a decir al volver de estos mensajes. Hagan este atornito porque está delicioso. Continuamos. No es atornito. Está empurradito. No creas que porque hace frío te puedes descuidar. Te daremos algunos tips para que tengas una piel hermosa en esta época. ¿Tienes dolores en la espalda y no sabes la razón? En Sobre la Mesa te hablaremos de los tres dolores de espalda más comunes. Vivir el presente intensamente es el mejor regalo que te puedes dar. Pues miren, ya estamos aquí en la mesa y bueno, el dolor en la espalda creo que a todos nos ha dado por lo menos una sola vez en la vida y la verdad no queremos que nos pase y que se repita porque es un dolor insoportable. Y bueno, para eso está con nosotros esta mañana el dolor en mí, porque lo tengo en la cadera, y el doctor Alejandro Pérez Ángeles, bienvenido. Es que doctor, tengo un dolor de cadera que para qué le cuento, en mí. Hola doctor. Hola, muy buenos días. ¿Qué porcentaje de la población aquí en México tendremos dolor de espalda? Te vas a ir para atrás. Nueve de cada diez mexicanos menores de 60 años por lo menos alguna vez en su vida han tenido dolor de espalda. Pero diez de cada diez mexicanos mayores de 60 años tienen dolor de espalda. Está fuertísimo su dato, doctor. ¿Cuáles son los dolores más comunes? Cuando llegan las personas a consultar, dígame, no sé, tres, por ejemplo. Vamos por partes. El problema no es que ya el paciente llegue a consulta con dolor. El problema es que como tú, ahorita tienen dolor y están trabajando. El problema es que ahorita estamos de una forma sentados y no te estás dando cuenta que en este mismo momento estás ocasionando que los músculos de la espalda no estén trabajando de forma adecuada y por lo tanto esto vaya generando fatiga, vaya generando desacomodo de las piezas vertebrales y al ir generando todo esto se desate el dolor como una respuesta. El enemigo no es el dolor y es el primer error que tenemos en el área médica. Pensar que el dolor es lo que tienes que atender. Nosotros tenemos que ir al origen que lo produce. ¿De dónde viene el dolor? ¿Generamente son malas posturas? Es uno de los factores que interviene mucho. De hecho, de los programas preventivos que estamos trabajando actualmente, nos enfocamos a detectar alteraciones en la postura desde niños. Muchas de las personas que en este momento están siendo intervenidas en la columna por una hernia de disco, por una fijación que se requiera, desde niños se pudo haber prevenido el problema si se hubiera detectado adecuadamente. Entonces, inclusive, si me permiten, si ponemos a enfocar a Carlos, en este momento su oreja está más adelante que su hombro. Si nosotros le ayudáramos a sentarse adecuadamente, ¿te das cuenta cómo relajó la espalda? Sí, cambia muchísimo. Ahora, tú usas motocicleta y ese es uno de los problemas que tenemos los que usamos motocicleta. No nos enseña la postura que debemos de tener cuando utilizamos algún vehículo. Y de hecho, uno de los problemas que está existiendo en la Ciudad de México es que muchos conductores están más de una hora y media conduciendo el auto y ni siquiera les enseñan a cómo tienen que ajustar el respaldo, la altura del asiento, el volante, los pedales. Por ejemplo, ¿de acuerdo a la anatomía de cada persona hay una postura que debe de ser o todos tenemos que tener la misma postura? No, no, no. Esta pregunta es muy buena que me haces. Cada uno de nosotros es diferente. Claro. Y tenemos que buscar que de acuerdo a las características que tiene la persona funcione de la forma más adecuada. Esto es algo que tenemos que concientizar a las personas. Tu cuerpo tiene características y si tu cuerpo tiene estas características tienes que tener estos cuidados. Por ejemplo, eres muy elástica. Tu brazo... ¿Cómo sabe, doctor? ¿Estas confesiones? ¿Estás aquí en la mesa? Sí, ya lo buscaba ahora con esta base. Hasta ahí llego. No, mira, te voy a seguir usando de conocida. Cuando una forma para medir... No, pero ¿cómo supo que era elástica? No, la bola de cristal de Catemaco es muy buena. Sí, fue como estaba en el trío, ya nos conocíamos desde antes. Son estudios de biomecánica que he hecho, lo que me permite ver desde la forma en la que estás sentada, cómo los movimientos de sus articulaciones sobrepasan un poco más el arco normal. Esto, si no lo cuidamos con el paso de tiempo, va a generar mayor fricción y mayor desgaste. De hecho, me atrevo a pensar que cuando haces ejercicio te sientes en mejores condiciones que cuando lo dejas de hacer. Y esto sucede con mucha población mexicana. Les explico, cuando yo contraigo mi hombro, mi codo, perdón, se contrae el bíceps y se estira el tríceps. De aquí no pasa porque hasta ahí la articulación lo permite. Pero, cuando yo lo estiro, el brazo debería quedarse ahí. Si se dan cuenta, ahí está recto. Pero vean en Carlos. Sí, yo tengo como que pasa ese tope. Ah, sí, hay gente que se le dobla más el brazo. Exactamente. Entonces, un factor genético que es ser más elástico, si no lo detectas desde pequeño, va a generar mayor fricción y por lo tanto, esa fricción mayor desgaste. Estamos enfocados en esta ocasión a hablar de columna, pero ¿cuántas personas tienen problemas en la columna y no se han dado cuenta que la forma en la que acomodan las rodillas, desde ahí generan que la columna se vaya de lado y al irse de lado empieza a tener mal funcionamiento y por lo tanto mayor desgaste. Pero es que desde abajo, perdón, Pao, empieza desde abajo, ¿no? Desde los talones, como cuando estás armando una torre. O sea, los huesos tienen que quedar uno arriba del otro. Esto que acabas de decir es real. Desde la forma en que acomodan los dedos. De hecho, ahorita nosotros estamos trabajando mucho con personas que tienen juanetes, alus valgus, que al modificar la forma en la que acomodan el dedo, a la hora de dar el paso, el impacto que se produce al tocar el piso es menor y por lo tanto, las rodillas, la cadera y la columna se afectan menos. Entonces, es muy importante entender que nuestro cuerpo es un rompecabezas que aunque está por separado a la vez trabajan todo junto. Pero sabe que creo también, doctor, que sí por la forma de pararnos y de sentarnos, pero también por cómo dormimos. Dormimos muchas horas al día. ¿Y no será que eso también nos amuela la columna? Sí. Las posturas incluyen también la forma en la que duermes. Cada uno de nosotros tiene ciertas características para descansar más si duermes de lado, si duermes boca abajo, si duermes boca arriba. Es lo correcto. Lo correcto es que duermes de la forma en la que descansas. Pero si tú duermes boca arriba, lo ideal es que no uses almohada, porque eso va a permitir que el cuello... No, o almohada de estas que son especiales, donde los hombros estén abajo de la almohada. O sea... Doc, yo he sentido ahorita, perdón, a mí me duele muchísimo la espalda. Ahora, últimamente, yo duermo boca abajo, pero cuando me empiezo a dormir, me quedo boca arriba y ya después dormido, ya me he vuelto. Me he estado poniendo una almohada debajo de las piernas. ¿Eso es bueno? El tamaño de la almohada va a ser lo importante. Si tú usas una almohada muy alta, va a condicionar que flexiones la cadera y al flexionar la cadera, también aumentes la tensión de los músculos de la espalda y por lo tanto te duela. Entonces, aquí es importante que busques una almohada que te permita tener una acomodación más adecuada. Si tú duermes de lado, lo ideal es que la almohada sea en tu cama, porque hay colchones que se sumen más, que sea de la longitud de la oreja al hombro. Ese es el primero. El segundo cojín tiene que ser suficientemente largo para que vaya desde tu ingle hasta el piso. Y este cojín tiene que tener un grosor que permita una acomodación como si las piernas estuvieran rectas. Me pongo de pie. No es lo mismo que duermas con el compás abierto, cruzando la pierna o teniéndolo recto. De hecho, te invito a que te pongas de pie. Sí, Carlos, ándale, modelo. Pon tus manos en la espalda. Sí. Tú mismo, no, al revés, para que lo sientas mejor. Aquí. Separa las piernas. Ajá. Ya sentiste cuánta contracción tienes ahí en ese músculo. Y luego no se siente, ¿eh? Júntalas un poco, un poco, hasta ahí. Sí, cambia, claro. Entonces, si tú usas una almohada que vaya de la oreja al hombro y un cojín que vaya de la ingle hasta la parte de los pies, eso te ayudaría bastante. En la mujer, recomendaría un cojín más. Hay que tomar en cuenta que en la mujer que tiene cadera ginecoide, ¿sí? Tener un cojín a nivel de lo que es la región lumbar le va a ayudar mucho. No sé si ustedes recuerdan cuando se han estado embarazadas, como la cuña que utilizaban para que el bebé estuviera más en el centro les ayudaba mucho a mantener una mejor postura y por lo tanto descansaban más. Entonces. Qué importante hasta saber cómo dormir. Sí, sí lo es. Porque si tomamos en cuenta, la mayoría de personas, una tercera parte de su vida la pasa en la cama. Es impresionante el tiempo que pasamos. Y lo peor del caso, doctor, que luego cuando nos duele la espalda y queremos que nos acomoden, vamos con el huesero. A que nos truene la espalda, doctor. Eso es muy bueno. Mira, esto es una buena oportunidad. Luego hay gente que dice, oye, amigo, ¿tú sabes tronar la espalda? Ahí nos desgachó, truéname la espalda. No, yo te lo trueno en el cuello. Lo ideal es que no tengas malestar para que te tengan que tronar la espalda. Bueno, a ver, por ejemplo, ¿cómo se previene esto? O sea, ahorita que decíamos lo de las posturas. Siéntense, los invitamos. Yo estoy más cómodo parado, la verdad. ¿Cómo saber cómo me debo de parar, sentar para evitar esos problemas? Vamos a ayudarle a Carlos. Vamos a abrir la toma. Toma asiento, Carlos. Gracias. Sí. Coloca tu espalda hasta la parte de atrás. Si se dan cuenta aquí, por la altura de la silla, sus piernas están flexionando más. Para él lo ideal es que la silla fuera un poco más alta. Ponte de pie. Ok. Por eso pedí este cojín. Toma asiento. Recarga bien la espalda. ¿Qué pasó con la molestia que tenías? Sí, sí cambia. Él tiene que lograr tener una angulación de 90 grados al nivel de la rodilla. Esa es la altura a la que debe ser la silla que utilicemos. Segunda, lo ideal es que la parte de abajo de la silla vaya desde la parte posterior de la rodilla hasta la región lumbar y que el respaldo lo ideal sea lo más alto posible para que pueda tener un apoyo y de esta forma mantener un mejor control de su cuerpo y por lo tanto tener menos tensión y poder estar con menos molestia. Quiero pensar que lo mismo va a hacer en el coche. Debe ser una posición similar a esta. Así es como debería de ser. Y en la oficina. En la oficina. Están sentados todo el día. Y si Carlos cruza la pierna, ¿algo afecta? Sí, sí afecta porque nuestro cuerpo no está hecho para que mantengamos la pierna cruzada. Y yo me siento mejor cuando cruzo la pierna, ¿eh? Porque se me ve el dolor o lo engaño o no sé. No, lo que pasa es que acomodas las piezas vertebrales de tal manera que al acomodarlas con el movimiento que haces de simulación con la pierna cruzada. Pero esto es porque ya tienes algunos cambios. Ah, me imagino que has hecho gimnasio. Sí, sí, sí. No te explicaron cómo tenías que utilizar los equipos, que esto es muy importante. Cuando acudan a un gimnasio, hay que tomar en cuenta que los equipos de gimnasio, la mayoría son importados. No están hechos a las condiciones y características de cada uno de nosotros. La carga que se tiene que definir para que tú hagas el trabajo adecuado. Sí, claro. Son muchas variables. Hablar de espalda es hablar de un tema gigantesco. Amplio. Muy amplio. ¿Por qué? Porque la espalda no solamente nos sostiene, sino que también protege una parte muy importante del cuerpo, que es la médula. A través de ahí va toda la información del sistema nervioso que va a permitir que tu cuerpo funcione bien o no. De hecho, si ustedes me permiten, ahorita mismo, vamos a hacer hacia atrás la silla. Sentado, Carlos. ¿Para que nos vemos? Sí, no, sentado, sentado. Coloca el puño entre tus rodillas. ¿Uno nada más? Ajá, uno. Aprieta con toda tu fuerza ahí. Ajá. Aprieta fuerte, 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 fuerte. Ahora, descansa. Ajá. Si tú te flexionas un poco ahí y colocas ahí, vuelve a apretar. ¿Apretas con la misma fuerza? No, yo no puedo. A ver. Sí, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, la forma en la que acomodas tu cuerpo lo hace más eficiente o disminuye su función y al disminuir su función, por lo tanto, se empieza a deteriorar. ¡Guau! Y lo peor es eso, que vivimos con el dolor. Aprendemos, en mi caso, yo he aprendido a vivir con el dolor. Tengo el dolor todo el tiempo, pero no me estoy quejando, no lo hago consciente. Ya cuando está como muy agudo es cuando ya empiezo a quejarme. ¿Qué son en las noches? El dolor no es tu enemigo, el dolor es que te está avisando que algo no está funcionando bien. El problema es que no lo sabemos interpretar y al no saberlo interpretar, no lo estás utilizando a tu favor. De hecho, esto es algo que criticamos mucho en el sistema de salud que tenemos, que estamos educados para que tú acudas al médico si te duele. El dolor no es el enemigo, es lo que te está avisando que algo no está funcionando bien. Hay que checar si tienes una pierna más corta que la otra y esa diferencia es la que está ocasionando que se produzca dolor. Entonces, tú vas al doctor, te damos una pastilla, se te calma el dolor, pero si no corregimos la diferencia de altura entre una pierna y la otra, ¿qué va a pasar? Te vuelve a doler. Te va a doler después del médico. ¿Sabes que lo recomendable es que todo mundo se haga una valoración de las necesidades que tiene? Lo ideal es que lo hagamos desde las etapas preescolares, detectarlos desde los tres años de edad, porque de esta forma vas a ir detectando qué cosas tienes que ir modificando. Hay que ayudar a que el árbol vaya creciendo como debe de ser, porque si no lo hacemos así, ve lo que te está pasando ahora. Sí, claro. Ahora ya no disfrutas tanto manejar varias horas en motocicleta. No, no, ya me pesa. Déjate manejar, hacer todo. El estar mucho tiempo parado me duele, el estar mucho tiempo sentado me duele, el estar acostado no descanso. Ahora, las consecuencias de esto, ¿qué va a suceder si no lo cuidas ahora? Sí, ¿no? En unos añitos. Ahora, hay una situación muy real y hay que ver el contexto. Los mexicanos estamos viviendo cada vez más años. ¿Con qué calidad de vida vas a vivir esa última etapa? Lo mencionaba hace un rato, Enrique, con el comentario. Cuida el cuerpo que va a ser el que te va a cuidar después. Es algo serio. Desde chiquitos, desde chiquitos. Yo creo que como mamás tenemos una responsabilidad enorme de cómo enseñarles a sentar a nuestros hijos, porque de pronto los adolescentes están así, de plano, como enseñarles desde chiquitos cómo se deben de sentar, ¿no? Para que eviten malestades. Aquí hay una parte muy importante. Nosotros les podemos decir, pero no lo van a poder integrar. Ellos, los niños aprenden más de lo que ven, de lo que les rodea. Entonces, si nosotros les ponemos el ejemplo, más fácilmente va a ser la forma en que los niños van a poder seguir las indicaciones y, por lo tanto, tener una mejor postura. Hay que tomar en cuenta que nosotros somos visuales. La información de forma oral no la recibimos igual y, por lo tanto, no tenemos los mismos resultados. ¿Y qué pasa ahora que todo mundo no soltamos el celular? Ah, precisamente lo que estábamos practicando. ¿Qué tal? Porque no lo sueltas. Este es el causante de que va a aumentar la consulta que tengo en los próximos años. De plano. Porque, ¿cuántas horas pasa una persona actualmente en un dispositivo como este? Oye, y en la posición que sea. De lado puedes verlo así, al revés, acostado con una mano. A mí, de pronto, cuando estoy acostado, me empieza a doler la muñeca y me duele este brazo y es porque lo estoy viendo. O sea, no recargo ni el codo, ¿no? La parte visual nos gana. La parte visual nos gana y no nos hace darnos cuenta de qué postura estás tomando. A esto le estamos trabajando mucho con mucha gente en despertar algo que se llama... Es el título de un libro que, de hecho, ya te voy a dar la premisa. Se llama Despierta tu conciencia corporal. Ok. Porque, desafortunadamente, estamos tan enfocados en una cosa que acabas descuidando tu cuerpo y esto es uno de los principales causantes de que tengas dolor. Efectivamente, tú vas por dolor al doctor, pero no te estás dando cuenta en este momento cómo estás cruzando los brazos, cómo las piernas no están manteniendo una alineación que permita que tu cuerpo funcione mejor. Ay, doctor, ya me está juzgando todo el tiempo. Ya lo caché. ¿Qué más tiene Marlena? No, eso te toca descubrirlo. Eso te toca descubrirlo. Doctor, muchísimas gracias, doctor Alejandro. De verdad que todos tus consejos nos van a servir de mucho. Y esperamos a que regreses a otro tema porque este tema da para mucho, ¿no? Claro que sí. Yo agradezco la invitación que me hacen para estar aquí con ustedes porque no hay nada más importante que la información te sirva para que tengas salud. Muchas gracias. Gracias. Estar derechitos. ¿Quieres empezar el año con el pie derecho? Un especialista te orientará para que puedas lograrlo. En Maravillas de la Naturaleza te llevaremos a uno de los lugares más exóticos y fascinantes del planeta. ¡No te lo puedes perder! Y en La Verdad Oculta, todo sobre una de las actrices más hermosas y polémicas, Kate del Castillo. Mientras la esperanza brille en tu vida, nunca dominará la oscuridad del dolor. Mientras la esperanza brille en tu vida, nunca dominará la oscuridad del planeta. Mientras la esperanza brille en tu vida, nunca dominará la oscuridad del planeta. Mientras la esperanza brille en tu vida, nunca dominará la oscuridad del planeta. ¿Les ha pasado que quieren preparar el desayuno más rico y bonito de lo normal? Pero de repente no tienes ni idea cómo. Yo creo que sí, a todos nos ha pasado. Y saben qué, hoy vamos a sorprender a la familia con un desayuno maravilloso. Vamos a hacerles unos waffles con el toque delicioso de Nutella. Solamente necesitamos dos huevos, 45 gramos de azúcar, 70 gramos de harina, 40 gramos de mantequilla, una cucharadita de vainilla en esencia, una pizca de sal y podemos acompañarlo con fresa o frutas picadas. Y bueno, por supuesto, Nutella. Lo primerito que vamos a hacer es separar nuestros huevos. Vamos a tener por un lado las claras y por el otro lado las yemas, las claras batidas a punto de nieve. Necesitamos mantequilla fundida. Y lo que vamos a hacer es empezar a incorporar las yemas con el azúcar. Eso es lo primerito, primerito. Después vamos a ir conectando nuestra guaflera. Aquí mismo vamos a agregar una pizquita de sal, la vainilla, la harina. Y tenemos que batirlo relativamente rápido para que empiece a cambiar de color. Así. Y aquí vamos a incorporar la mantequilla. Y viene la última parte, que es la más divertida, con las claras batidas a punto de nieve, de manera envolvente. Vamos a mezclar muy bien. Y vamos a colocar en el centro de la guaflera nuestra mezcla. Y esperamos a que se dore de un lado y del otro. Esto va a tomar aproximadamente 5 minutitos para que el waffle quede dorado, esponjado y delicioso. Por último, solamente le vamos a colocar 18 gramos de Nutella en cada uno de los waffles. Lo decoramos con nuestras fresas o con nuestras frutas. Y estamos listos para disfrutarlo. Mi día comienza con un buen desayuno y el rico sabor de Nutella. Así, cuando saco fotos, puedo atrapar la sonrisa de Laura. Me gusta ver la vida de forma divertida. Que vean un mundo divertido depende de su creatividad y de un buen desayuno. Nutella, con ingredientes como avellanas y cacao, les encanta y se nota. Nutella, ¿qué desayunaste? Han escuchado seguramente estos últimos días, año nuevo, vida nueva. Pero, ¿por qué no le aumentamos página nueva? ¿Qué debemos hacer para iniciar el 2019 con el pie derecho? ¿Lo has pensado? Maite Prida nos va a decir cómo podemos iniciar este año de una manera diferente. Bienvenida. Gracias, muy contenta. Feliz año. Feliz año. Feliz año para ustedes y para todo el público con muchísimo cariño. Un año nuevo lleno de esperanzas, de ánimo, como siempre. No quiero que nadie empiece este año quejándose de que, ay, estoy más gorda, estoy más gordo, ay, hoy me veo mal. Nada de eso. Eso todos, absolutamente todos, subimos a lo mejor un poquito de peso en las fiestas. Se vale, es normal, tenemos 12 meses o, digamos, 11 meses para bajarlos y después, otra vez, volvemos a conseguir, lo ha disfrutado. Sí, lo va a ir al lado de ese lado, nada de no los quita. Absolutamente. Entonces, ¿qué hacemos para empezar el pie, con el pie derecho y con el nuevo? Primero que nada, actitud positiva. Número dos, no críticas, cero críticas. No se vale estarnos autocastigando, autocriticando por lo que hicimos durante estas épocas de fiestas. Y durante las festividades y demás. Entonces, actitud positiva es lo básico, lo fundamental y lo primero que tenemos que hacer. Después de eso, vamos a ver cómo le vamos a hacer para que este año sea mejor que el año pasado. ¿Qué tenemos que hacer? Número uno, estoy segura de que todo el mundo nos pusimos algunas metas el año anterior. ¿Que no cumplimos? Algunas no y algunas sí. Hay muchas que sí cumplimos y vamos a empezar por motivarnos con las que sí llevamos a cabo. Y número dos, las que no llevamos a cabo no siempre fue por nuestra culpa. Muchas veces se nos presentan contratiempos inesperados o improvisos que no contábamos, que ni siquiera sabíamos o vislumbrábamos en el panorama que iban a ocurrir y ocurrieron y nos hicieron que nuestra meta o nuestras metas hayan cambiado de rumbo. No pasa absolutamente nada. Yo recomiendo, muy importante, tener un momento, una de estas noches en la primera semana del año en la que estemos con nosotros mismos únicamente y en la intimidad de nuestro hogar, sacar una hoja de papel a la antigüita, no en el celular una hoja de papel y una pluma y escribir qué metas del año pasado cumplimos, cuáles no cumplimos y las razones por las que no las cumplimos. Pero de la misma manera, las razones que nos facilitaron, las que sí llevamos a cabo. Ya que tenemos eso, tenemos que con nuestra misma listita enumerar cuáles son las metas que queremos tener para este nuevo año y ver cuál va a ser el camino que vamos a trazarnos para poderlas llevar a cabo y con papelito en mano que lo vamos a guardar en un lugar que nada más nosotros conozcamos, pero que de repente, yo sí recomiendo una vez al mes, la sacas, la lees y te acuerdas. Te acuerdas qué es lo que te propusiste y cómo lo estás llevando a cabo hasta ese momento. Yo le sumaría a esa lista no quejarnos. Eso nos quita demasiada energía. Absolutamente. Hay que recordar que en la vida es importantísimo ser proactivo, es decir, no estarte preocupando por cosas que a lo mejor van a pasar, cosas de las que ni siquiera tenemos el control y ocuparnos en encontrar soluciones o en enfrentar las cosas que sí se nos están presentando todos los días de nuestra vida. Y no sé tú qué opinas, pero yo también creo que muchas metas que no llegamos a cumplir son metas muy difíciles, inalcanzables, o casi imposibles. Por ejemplo, no sé, ligarme a Brad Pitt. Evidentemente va a estar cañón que conozca a Brad Pitt, no va a poder ligar, y entonces eso nos hace frustrarnos más y nos desmotiva para las otras. Es que una cosa muy importante es ser realistas. Vamos a hacer metas que estén de acuerdo a nuestras vidas y a nuestras circunstancias. Por ejemplo, ligarnos a Brad Pitt. Bueno, obviamente, si nosotros trabajamos en Hollywood como grandes actrices, tenemos el cuerpazo del universo y las cuentas bancarias maravillosas, tenemos mucha más posibilidad que si somos simplemente una persona normal, digamos, sin tanto título de nobleza, que estamos en nuestra casa haciendo nuestro trabajo cotidiano. Entonces, hay que ponernos metas que sean realistas de acuerdo a nuestro estilo de vida y a nuestras circunstancias y situaciones en el momento en el que nos las fijamos. Sobre todo metas que tú quieras cumplir. O sea, si la típica pareja que todo el tiempo está diciendo es que ya tienes que bajar de peso, es que tienes como muchos kilitos de encima, es que si no te nace a ti, si no estás motivado tú... Por mucho que te diga, no te va a funcionar. Cualquier cosa que nos digan que hagamos, si nosotros no tenemos la convicción propia de que lo queremos hacer, no lo vamos a lograr. Y lo que sí pasa es que cuando tu pareja o la persona que supuestamente más te quiere en la vida te está criticando y te está criticando y te está criticando, empiezas a crear un abismo en la relación, empiezas a crear y a fomentar resentimientos y empiezas a alterar de una relación bonita y positiva a algo que se convierte en frustrante. Pero creo que también nosotros mismos lo hacemos. Sí. Yo de pronto quiero lograr una meta, un objetivo y si me pongo a pensar desde dónde lo hago, es algo que no vale la pena porque lo podremos hacer desde el ego y desde otros lugares. Claro. Lo que se iba a dar. Claro. ¿Para qué quieres? Exactamente. Mira, las metas que realmente vamos a cumplir en la vida son aquellas que salen, que proceden de nuestro centro corazón. Hay metas que las fijamos con la cabeza, con la inteligencia, por así decirlo. El tener más dinero, el tener una casa grande, el vivir más cómodamente. Eso proviene de la inteligencia. Lo que proviene de nuestro centro corazón es lo que es verdaderamente importante y lo que tiene la fuerza para que realmente el universo en su infinita sabiduría lo atraiga hacia nosotros. Ustedes escucharon a lo mejor hablar de la famosa ley de atracción hace unos años. Por medio del secreto que se hizo famosísima. Y córtate la casa que quieres y recórtala y pégala y dale. Y el secreto nunca contó el verdadero secreto porque el secreto hablaba mucho de querer las cosas y que las cosas vienen a ti, pero en realidad así no funciona. ¿Cuál es el secreto? Tienes que quererlo con el corazón. Verdaderamente tiene que salir de tu sabiduría innata, no de tu cabeza, no de la inteligencia, no del ego. Tiene que salir de tu corazón. Y cuando emanas esas ondas, y esto es fascinante porque hay muchos estudios de física cuántica que comprueban que cuando tú realmente deseas algo desde lo más profundo de tu ser, emanas esta energía maravillosa al universo y esta energía es la que tú estás atrayendo hacia ti. Qué bonito. Ese es el secreto, quererlo con el corazón. Absolutamente. Y vamos a enfocarnos este año que está empezando ahora a realmente buscar, lograr nuestras metas que provienen de nuestro centro corazón. Qué lindo, ¿no? Hay que hacer ejercicio. Para hacer eso definitivamente necesitamos ese espacio que todo el tiempo estamos promoviendo de meditar, de darte un espacio en quietud, en silencio, en conectar contigo porque si ya desde el segundo día del año ya estamos con unas prisas y con unas listas de tareas interminables, necesitamos, pienso yo, que para que todo esto se nos realice empezar a darnos ese espacio de conexión. Tenemos que acordarnos exactamente, tener ese balance entre nuestros cuerpos físico, mental, emocional y espiritual. Exacto. Y una vez que tenemos ese balance, ¿cómo se obtiene ese balance? Por medio de quererte a ti mismo, de saber que eres la persona más importante en tu vida, eres tú mismo. No es tu papá, no es tu mamá, no son tus hijos, no es tu marido, no es tu pareja, la persona más importante en tu vida eres tú mismo. Y en el momento en el que lo entiendes y te lo crees a ti mismo, empiezas a regalarte ese maravilloso tiempo que es tuyo. Yo sí les digo, mediten todas las mañanas, yo tengo muchas meditaciones en YouTube que las pueden encontrar en mi canal de YouTube, gratuitas, guiadas. Bajo tu nombre las buscamos. Maite Prida Meditaciones. Y las pueden practicar todas las mañanas y de verdad, que cuando empiezas a tener ese balance en tu vida, empiezas a vivir realmente una vida más plena. Qué bonito. Y mucha valentía también se requiere, ¿no? Para decir, no puedo ir, no quiero ir y regalarnos este tiempo a nosotros. Claro. Porque queremos quedar bien con todo mundo menos con nosotros mismos. ¿Y quién es la persona más importante en tu vida? Tu servidora y amiga, querida Maite. Exactamente, exactamente. Gracias, Maite. Ojalá que vengas pronto, me encantó estar contigo esta mañana. A mí también. Vamos a iniciar este año con el pie derecho. Continuamos. Hola, buenos días. Soy la doctora Ana Valencia, soy dermatóloga y el día de hoy te voy a dar el tip para cuidar tu piel del frío. Todos necesitamos una rutina de piel que nos permita mantenerla sana, suave, hidratada y radiante. Lo primero que debemos de recordar es hacerla de forma diaria, por la mañana y por la noche. Es importante no saltarnos este paso ya que debemos de quitar todas las impurezas, células muertas, bacterias y residuos de todo el día. En caso de que te apliques maquillaje, también debemos removerlo. Es muy importante que cada quien tiene un tipo específico de piel y de acuerdo a eso tenemos que tener una forma de lavarnos la cara, aunque incluso lo puedes hacer con jabones neutros. Siempre debes de mantener la piel hidratada, sobre todo en la temporada de frío, ya que tiende a resecarse de forma natural, incluso cuando tienes la piel grasa. Para ello, existen diferentes tipos de cremas hidratantes que van desde para pieles sensibles, secas o con tendencia a acné. Siempre utiliza protector solar aun cuando estés en espacios cerrados, esté nublado o haga frío. Recuerda siempre tener una alimentación balanceada, evita fumar y beber alcohol en exceso. Nos vemos en la siguiente cápsula. familia, y ahora sí llegó la hora. Aquí tienes la segunda pregunta de nuestra trivia para que te lleves este fantástico juego de sartenes. Así que pon atención para la oreja, qué deliciosa bebida preparó la chef Natalia Delgado, qué deliciosa, ¿te acuerdas? Hace ratito que le dimos un traguito que hasta nos quemamos que tiene hasta un poquito de chocolate. ¿Ya sabes de qué estamos hablando? Bueno, dímelo para que te puedas llevar estos flavorstone que están impresionantes. Y señores, llegó el momento tan esperado por todos ustedes. ya está en nuestro escenario principal. Listísimo, y nos va a cantar completamente en vivo Luis Coronel. Hermano, un placer tenerte otra vez aquí. Muchísimas gracias. Esta es tu casa, sale el sol. Oye, ¿nos vas a cantar al ratito más? Claro que sí, tenemos aquí tenemos que conocer. Oye, yo sé que a ti te gusta la cocina y todo. ¿Te gustaría estar en mi cocina? ¿Sí? ¿Te quedas? Claro que sí. Ya dijiste, más adelante va a estar cantando otro de sus éxitos y también en la cocina de solteros. Regresamos, familia. ¿Qué hacer con las rebajas que hay en todas las tiendas? Arma un guardarropa inteligente en esta temporada. Siembra amistades todos los días y cosecharás alegría durante toda la vida. Ay, ay, es que no puede ser, familia. Vamos a cambiar de tema porque aquí me están haciendo reír de puras cosas. De veras, oigan, fíjense que dicen las personas que hay, hay, todos, nadie somos moneditas de oro. Quiero empezar por el puesto. Exactamente. Entonces nadie somos ni queridos por todo mundo, ni odiados por todo mundo y pienso que es el caso de Kate. Lo que sí, como decía su papá hace poco, ojalá le gustaría que ya su hija empezara a hacer alguna serie de princesas, de Blancanieves o algo así para ya cambiar el tema. Pobre Kate. Kate del Castillo. Pobre Kate, Kate se la polla. A mí me cae perfecto. Kate del Castillo, vamos a hablar de ella ahora. La verdad oculta de Kate del Castillo, esta es la que preparamos aquí en el equipo de espectáculos, una vida llena de subidas, de bajadas, de polémicas, pero ella siempre está, mira, al frente y literal con la frente en alto y todo lo que le preguntan, todo. Es una mujer muy valiente, la verdad, muy trabajadora, muy disciplinada. Ha enfrentado grandes batallas y todas, mira, te digo, con el frente en alto, con el pecho afuera y es por esto, por esto, por esto, no se deja. Por eso tiene a sus papás aquí en México, así, mira, preocupados de qué va a decir, qué va a hacer, cómo va a reaccionar, ya saben, ¿no? Ajá. Pero bueno. ¿No vas a enseñar parte de su vida? Vamos a ver la verdad vuelta de Kate del Castillo desde que empezó hasta ahorita. Vamos a ver. Desde minutos antes de nacer un 23 de octubre de 1972, Kate del Castillo demostró que iba a ser indomable, una chica que nació con una fortaleza para enfrentar el destino que ya le tenía preparada la vida. Y a diferencia de lo que muchos piensan, su infancia no estuvo llena de privilegios ni lujos. Sí, estábamos con amigas muy ricas y mi hermana y yo estábamos muy inseguras porque mi hermana y yo vivíamos en un departamento muy modesto y, bueno, pues, mis papás como que depositaban la renta, se fueron a un juicio porque de un día para otro nos sacaron de ese departamento. Con muchachitas, imperio de cristal y la mentira, Kate comenzaba a disfrutar las mieles del éxito. Poco a poco le llegaron proyectos que la convirtieron en una de las actrices favoritas de los productores de aquella época y su hambre por crecer artísticamente la hizo acreedora a un papel que estaba escrito para Salma Hayek a principios de los años 2000. Resulta que íbamos a hacer Ramona tres años atrás y la iba a hacer Salma Hayek y la preparamos para ella, pero me la entregó el escritor y estaba escrita como para cine y era imposible hacerla en telenovela. Y duré más de un año adaptando y el asunto fue que cuando ya estoy lista Salma ya estaba triunfando con Pistolero con Antonio Banderas. Además del éxito que le llegó desde muchachitas, Kate tuvo diversos romances, entre ellos con Ari Telch y Emilio Azcárraga pero fue con Luis García que decidió llegar al altar. Sin embargo, no todo era miel sobre hojuelas. Aquí eran muy amables los uno con el otro. En el momento en que salían por esa puerta y se iban, yo veía algo raro. Yo decía, salía adelante y se iba y ella atrás caminando con la cabeza agachada siempre. Otro de los rumores que apuntaban al segundo divorcio de Kate fueron celos profesionales ya que su nombre no solo sonaba en Estados Unidos y México sino en diversas partes del mundo gracias a un personaje que al día de hoy la posiciona como una de las mejores actrices de México. Teresa Mendoza en la Reina del Sur. Lo máximo su telenovela, su serie esta pero ahí empezaron también los celos. Lo que parecía una inocente petición en redes sociales puso a Kate en el ojo del huracán dándole inicio a su propia telenovela La Chapo Novela. Eran principios del año 2012 y una vez más subida de un giro de 180 grados. ¿Estabas tomada o qué te pasó? Me dicen, no, estaba en mis cinco sentidos y yo, pero ¿cómo se te ocurre? O sea, no eres Teresa Mendoza no te puedes poner al tú por tú con un narcotraficante y hablarle así. La noticia de que buscaban a Kate para hacer un proyecto de cine basado en la vida del criminal corrió como pólvora entre los allegados a la actriz pero fue a una persona en especial que sin pensarlo dos veces se acercó a ella para pedirle que unieran fuerzas y así logró un mejor resultado Sean Penn quien finalmente la traicionó. Ese señor a mí me da asco, asco. Fíjate que yo soy media bruja. Cuando alguien no me gusta es por algo. En serio. Y él, desde que lo vi, le dije a mi hija no me gusta nada, algo tiene, algo no sé qué es, pero algo tiene. Fue un patán, un patán con mi hija, se aprovechó, se quiso este, folgar de ella para ir a hacer su entrevista o no sé qué fue lo que fue hacer. Citatorios a declarar, sorprendida por la traición de Sean Penn y con la certeza de que si pisaba México podría perder su libertad, Kate se quiso refugiar en su familia. Sin embargo, ellos también vivían con miedo. Sentía que en cualquier momento iba a entrar o la PGR o el cártel contrario o el mismo cártel en venganza. Ha sido una mujer muy fuerte, muy luchadora, muy entrona y ha ido sufriendo un proceso muy interesante de descubrimiento de todas las que pasan por ser mujer. Kate, que se quedó sin dinero por tantos gastos entre abogados y la caída de contratos por las graves acusaciones, aún no da carpetazo a su chapó novela, pues aunque ya sacó un documental hablando de su aventura, quiere hacer un proyecto basado en la vida del criminal. Si no hace la película, yo la mato. O sea, tanto rollo, si no hace la película, de verdad, ahora sí que trate de sacar un provecho de todo este problema, de toda esta crisis. Kate quiso dejar en claro a todos los que la atacaron que la palabra arrepentimiento no existe en su vocabulario. Buscó apoyo de las reinas chulas y Bruno Vichir y así nació una obra de teatro basada en su polémica vida. I'm okay. Ella nos buscó por medio de recomendación de amigas en común. Nos dijo, quiero hacer algo divertido con esto porque ha sido un horror este proceso y quiero como divertirme con eso. Hasta el momento la vida de Kate del Castillo no ha sido color rosa. Parece que las palabras de su papá sobre que todas las actrices sufren para encontrar el amor se convirtieron en una marca indeleble en su alma. Pero toda su familia y amigos no pierden la fe de verla feliz. ¿Sabes qué quiero? Que se encuentre un hombre ya que sea a cargo de ella, que la apoye, que la quiera, que la arrope, que la mantenga. ¿Cuánta historia? Oye, pero falta todavía o no? No, nada más eso, ya, rapidito. Con razón yo dije, se fue, pero desde el inicio hasta... Picadito, picadito, Y unos papás muy apoyadores. La verdad, don Eric del Castillo y su mamá, la señora Kate, están ahí atrás cuidándola, ya sabes, como dijo, yo quiero que tenga un buen hombre, que la mantenga y que la saque de trabajar. Los papás siempre quieren lo mejor para él. Que la haga feliz, mira, sabes que Kate, porque también a Kate le encanta trabajar, está en chino. Yo me imagino que si un hombre le dijera a Kate, no quiero que trabajes, le diría, a ver papacito. Adiós. Ahí te chispas. Exacto. No durarían ni tres minutos, como 50 años como sus papás. Exactamente, ¿qué hago? ¿Verdad, Poshá? Ok. Oye, te invito a hablar de moda. ¿Ah, sí? ¿Te parece? Me encanta. Gracias a ustedes. Nos vemos, nos vemos. Bye. Vamos para este lado. Claro que sí, vénganse para acá, porque ¿qué creen? Es temporada de rebajas y las tentaciones son muchísimas y por eso, antes de que salgas a ver qué te compras, hay que tomar nota de los consejos que esta mañana ya está aquí con nosotros. Héctor Hugo de la Peña es asesor de imagen y nos va a venir a decir ¿qué comprar? ¿Cómo estás, Héctor Hugo? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por invitarme, estoy bien contento. Bienvenido. Gracias a ti. Hola, Héctor Hugo de la Peña. Hola. Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué creen? Es mi paisano. ¿En serio? Sí. A lo mejor le puedes brincar a lo de la mañana. ¿Por qué se dice de Beleche en vez de avión en San Luis, ¿sabes? El jueguito de brincar. No tengo idea. Yo creo que era en tu casa. Sí, yo creo que sí. No vivíamos por la misma zona, no tengo idea. No, no lo sé, no lo sé, nunca me he escuchado eso. ¿No? No. Es un misterio. Es muy bello. Hay que ponerlo en la verdad. ¿Cómo aprovechar esta temporada las rebajas y demás sin dejarnos gozo... go... 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 exacto. ¿Sabes qué pasa? Que no, o sea, no nos acordamos que las rebajas son marketing, ¿no? O sea, las tiendas quieren sacar la ropa y entonces vamos, hombres y mujeres, por igual, y nos volvemos locos comprando, ¿ya sabes? Entonces, vas y agarras lo que te encuentras y lo que sea y entonces terminas súper endeudado. Entonces, ¿cómo puedes aprovechar las rebajas? Yo siempre les digo y doy como un tip que a mí me funciona mucho, es agarra una hoja de papel y ve a tu closet y fíjate en verdad qué te hace falta. En inicio, las cosas que más usas y están en buena calidad para que las recuperes porque creo que las rebajas son para eso, para recuperar las cosas de fondo de armario, ¿no? Sí, sí. Los básicos. Y después, dos o tres caprichos que puedas comprar, ¿no? Pero, ¿cuáles serían los básicos? Porque sí creo que es importante igual y no comprar cosas que vayamos a usar una temporada o de vez en cuando. Claro. ¿Qué sería lo que necesitamos a las mujeres en el closet? Pues mira, o sea, contestándote eso, creo que comprar en rebajas moda es un error, ¿no? Porque si vas en rebaja, probablemente la tendencia en la siguiente temporada ya vaya a ser otro. Entonces, los básicos que yo creo que toda mujer debe tener en su guardarropa, primero es el afamado little black dress, ¿no? Es como el vestidito negro. Y este creo que tiene que tener dos reglas, neutro en color, negro, y neutro en diseño, ¿no? Acá pusieron una foto que si no es neutro en diseño, lo que sucede es que si lo usas muchas veces, si tiene a lo mejor ciertos holanes o tal, entonces ya no se vuelve un vestido neutro y cualquiera, si vas a algún lugar, por más que le pongas accesorios, van a saber o puedes ver que está repetido. Sí, y en cambio este que estamos viendo, por ejemplo, le puedes poner un día un cinturón y otro día un collar y otro día unas botas se va cambiando, ¿no? Puedes ponerle, no sé, tenis, flats, lo que quieras. Esposita de abajo, blusita de color. Puedes ponerte un collar como un statement, un collar que sea muy llamativo, aretes que sean muy llamativos, entonces cambia por completo, le puedes poner algo encima, un chal, etcétera, y cambia por completo el vestido y el vestido simplemente es algo que acompaña a todo lo demás. O sea, lo demás es la producción verdadera. vestido negro a fuerza, mujeres. Vestido negro a fuerza. Tenemos que hacer un vestido negro. Ahora, largo, este puede estar, ese es el corto, el corto más corto que podrían tener. El largo más largo es justo arriba de la rodilla, ¿no? Ese largo es el adecuado para tenerlo allá adentro. Ok, ya. Para que pueda usarse en cualquier momento. Salir de apuros para lo que sea. Exacto, porque si es más corto que esto, entonces ya es un vestido un poquito mucho más sensual que podríamos utilizar a lo mejor para ir al antro u otras cosas, o ya sea con las amigas, pero no a lo mejor para un contexto formal o un contexto laboral, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Que se pueda para todo terreno. Para todo. Buenísimo. Número dos, blazers. Y blazers de todos los colores, porque luego llego a armarios y tienen solo un blazer, ya sabes, azul o negro. Y de flores. Exacto, ya se acabó. De mezcilla. Entonces, blazers de muchos colores. Es un buen momento para comprar prendas de calidad, es un buen momento para comprar, invertir un poco más, porque al final no vas a gastar 400 pesos en un blazer. Pero pronto, blazers va, ¿cómo saber cuál va con nuestro cuerpo y con la ropa que estemos usando? Porque hay muchos tipos, mira, estamos viendo algunos. Ahora, ese es todo un tema porque regla número uno de cómo vestir es conoce tu tipo de cuerpo. Claro. Y si hay un tipo de cuerpo es mucho más sencillo aprender a vestirlo, que es todo un tema. Pero ahí, creo que probándote, probándote los blazers, la gente se tiene que empezar a probar la ropa, viéndote que te queda mejor y utilizando dos o tres colores. Uno negro puede ser, pero a lo mejor uno blanco y uno de un color mucho más neutro que puede ser beige, puede ser un azul, puede ser un amarillo, o sea, que puedas utilizar con jeans, pero también si le pones una falda, puede hacer un evento formal, o si le pones unos pantalones de vestir, también los puedes utilizar. ¿Qué vista? Lo utilizamos igual que con el vestido negro, también lo puedes usar con el vestido negro. Buenísimo. Un blazer, a mí me encantan los blazers, de hecho me fascinan. Tres, gabardina. ¿En serio? Es un baño invertido y te voy a decir por qué. La gabardina, si no la invertimos, a una buena gabardina que se vea, que te saca de cualquier apuro, por ejemplo, vas a la oficina y en la noche tienes que ir a cenar, no sabes cómo va a estar el clima, no sabes si va a llover, como aquí en la Ciudad de México, no sabes cómo te va a agarrar la lluvia, la gabardina te puede ayudar muchísimo, pero no pensemos en la gabardina esta clásica de una marca de cuadros, ¿no? Pensemos en muchas otras gabardinas que hay en este momento ya, que vienen sin mangas, gabardinas que vienen mucho más cuadradas, hay gabardinas que están mucho más propositivas en tendencias, que puedes utilizar todo el tiempo. Y claro, y ahorita en las rebajas es justo lo que sale más barato. Claro, y además una buena gabardina, a lo mejor si te cuesta, no sé, 5 mil pesos, puedes encontrarla en 2 mil, y entonces tienes un artículo que vas a poder utilizar durante todo el año por un precio súper accesible. Y vale la pena, o sea, muchos años, es una gabardina te dura muchos años. Siempre, siempre. Y por último, unos jeans, que estamos, no dices, eso es súper obvio, Héctor, pero no es obvio, porque todas las mujeres últimamente solamente tienen skinny jeans, hay que comprar jeans de todos los cortes, ya sabes, hay que tener jeans de los cortes que te quedan, pero de todos, no nomás skinny jeans. Y rotos, pues, o sea, hay que variarles, no puedes tener nada más estos jeans. No, porque quieres ir, o sea, quieres ir un día a lo mejor viernes casual en la oficina, y no puedes a lo mejor llegar por el contexto con los jeans rotos, ¿no? Entonces jeans de todo tipo de cortes, de buscar qué cortes, tres o cuatro jeans de buena calidad, la mezclilla, y que puedas tenerlos para usarlos con todas las cosas. Y hay varios tonos aparte, también, más oscuros, más claro. Exacto, y ver qué va contigo, qué corte va con tu cuerpo, para que no te veas ni más ancha, ni como mucho más legada, etcétera. A mí se me hace lo más complicado comprarme jeans, o sea, ¿cómo lo podría comprar sin probármelo? Digo, bueno, este me gusta, y ni huele, ni me lo pruebo, pero fue unos jeans, me tardo horas, me pruebo a la cadera, arriba, oscuro, claro, roto, no roto, y sí, es difícil. No, y si tienes pompas, a lo mejor como que te las aplasta. Que no es mi caso. O luego te hace el cabús, ya sabes, así al contrario. Pero ¿sabes qué hay que buscar? Hay que buscar la marca que tenga tus jeans y un poco casarte con esa marca y entonces empecé a buscar, ¿no? ¿Una camisa blanca de ley? No, estas son cuatro para hombres, que los hombres no es que decimos, no somos mucho más básicos, en verdad, somos igual de complicados a la hora de comprar y también los hombres ya nos estamos interesando mucho más en vernos bien y en elegir atuendos que nos vayan bien, ¿no? Entonces, cosas que olvidamos los hombres justo por estar buscando más otras prendas llamativas, olvidamos siempre las camisas blancas. Las camisas blancas hay que entender que no es la misma la camisa que te pones con un pantaloncito los lunes y martes que la del traje que la de tarde. Y los hombres a veces no lo entendemos. varias camisas blancas. o sea, diferentes tonos, diferentes cuellos, diferentes, o sea, tener camisas blancas que te saquen en apuro. Sí. Y veo que también un suéter. Sí, son camisas blancas, un suéter, suéter de entretiempo, estos suéteres delgaditos que puedas usar, que juegan lo que para ustedes juega la gabardina, ¿no? Puedes traerlo en el carro y te lo pones y te viste a formar o puedes llegar a trabajar con ese suéter. Y en colores neutros y listos. Y este es el siempre olvidado, nadie nunca va a comprar cinturones. Da mucha codera, ¿no? Pero como aparte no es un accesorio que llame mucho la atención, los hombres lo olvidamos terrible y tienes dos cinturones que se están ya rompiendo. Sí. Comprar cinturones en rebajas, un buen cinturón, y pantalones khakis, no solamente colores, puse estos porque no solo estos colores, hay infinidad de colores en pantalones khaki. Hay colores vino, hay colores mucho más llamativos para los estilos más creativos, hay mucho más oscuros para los estilos más tradicional. Pero tener un buen pantalón khaki, un pantalón que te vista, saca también de ir a trabajar, luego a cenar o invitar a la novia o en un evento, aunque sea formal, mucho más relajado. Puedes ir con una gabardina, puedes ir con una guayabera y ir vestido. Pues a ver los guapos. Básicos importantes, hay que aprovechar para estas rebajas que empiezan ya. Buenísimo, muchísimas gracias. Muchos buenos tips. Gracias. ¿Algo no está bien en tu vida? En Atrapados en la Red te dan este consejo, échale la culpa a la gravedad. La cocina de solteros ya está casi lista, con un platillo para chuparse los dedos. y Luis Coronel ya tiene todo listo para que disfrutes con su estilo vocal único. Tendremos esto y mucho más en Sale el Sol. Quédate aquí. Fíjate que en este estado de regreso a los espectáculos, en este arranque del año siempre es interesante estar enamorado o siempre está padre estar enamorado. Alejandra Ábalos confiesa estar soltera pero no sola. Dice el Ábalos que ella está abrida, abiertada para el amor. Abrida. Luego de bajar más de 20 kilos Alejandra Ábalos reveló que hay varios hombres que se han acercado a cortejarla y confesó si ya tiene pareja sentimental. Como dice mi querida Claudia Cervantes, sí, soltera pero no sola, muy contenta, muy feliz, plena. Me siento muy bien. Me siento muy bien con ese amor, con ese cariño. Siempre he sido una mujer que he tenido la oportunidad de amar y ser amada y me considero afortunada por eso. La actriz y cantante se ha vuelto más exigente a la hora de elegir con quién salir en plan de romance. La vida te da nuevas oportunidades siempre y nuevas formas de ver el amor desde otra perspectiva con otra madurez en otro momento de tu vida. Entonces yo creo estar en ese momento adecuado. Nunca quito el dedo del renglón, jamás me rindo. ¿Esto formal no lo presentas? No, por supuesto que no. No, hasta ahorita no. Pero todo fluye padrísimo y estoy muy contenta con eso. Por ahora se concentra en el disco México Majestuoso con el que espera arrancar el 2019 de buena manera. Pero ahora pues ya estoy disponible para trabajar en fechas, en ferias del pueblo, en todos los lugares donde también me habían estado hablando. Yo perdí cerca de 12 presentaciones que tenía yo contratadas en donde yo tuve que hacer una pausa y decir espérenme tantito y yo estoy trabajando para Capricho, no puedo los fines de semana pero ahora ya voy a poder cantar perfectamente en todos los eventos en donde me sea convocada mi presencia. Además continúa con la promoción de su villancico. Lo escribí hace apenas ¿qué serán? Unos dos, tres años porque tenía yo la inquietud de hablar acerca de las cosas que la gente a veces calla. La gente no se da cuenta que es un milagro hasta que no le sucede y entonces hay mucha gente que no tiene fe. Y para mí la fe es muy importante para estar creyendo en todo, salir adelante. La principal fe que uno debe tener es hacia consigo mismo. Todos los días en el sol Floryo Machuca. Alejandra, oye, lo que hay que reconocer de Lábalos que canta padrísimo. No, tiene una voz preciosa. Padrísimo. Y a veces también yo creo que por la desesperación de tener pareja en algunos casos eligen mal. Este chico con el que andaba y que se iba a casar, ¿te acuerdas? Yo le dije... Lo conoció en internet, creo, ¿no? Lo conoció por internet y yo un día le dije y le dije en el programa aguas Alejandra Ábalos porque este hombre es tal, por cual, no sé qué, anduvo con una amiga mía. ¿Que también conoció en internet? Que no, ellos se conocieron de otra manera y le quedó muy mal. Y Alejandra hasta se enojó conmigo. ¿Qué le hizo tu amiga? A mi amiga, bueno, le salió con sorpresitas que seguro son las mismas con las que le salió Alejandra Ábalos. Dame una. Decía que trabajaba y no trabajaba. Decía que tenía alto puesto en una empresa y no trabajaba. Y tómano a un huevón. Claro, entonces, y además, es que no te puedo contar cosas íntimas, desagradables. Amiga, aquí somos puros amigos, adelante. No, no, no puedo contar. La gente, a ver, tú le des tu lealtad a tu público que te hemos seguido por tantos años. Bueno, sí lo voy a contar de ya sé de qué manera. Con mi amiga, que, ay, me va a matar. ¿Y con tu amiga? Con mi amiga, en la hora de la intimidad, se ponía violento y muy pelado. Y entonces, cuando ella descubrió eso, pues ya terminó con él. Cuando vio que empezaba con la Ábalos, me dijo que tenga precauciones un hombre difícil y ya me explicó todo lo que le había hecho. Violento, majadero y vulgar. Exacto, y con unos gustos raros. Y entonces, se lo dije yo a Alejandra Ábalos y hasta se enojó conmigo, me dijo que yo estaba inventando. Y luego, con el tiempo, un día me la volví a encontrar y me dijo, tenías razón. Entonces, bueno, a veces hay que escuchar cuando te dan un consejo. A veces, aunque no te lo pidan. ¿Cómo a Cristian, o qué? Ay, quién sabe, ya es que cada quien con sus gustos. Como a Cristian Castro, no sé. Oiga, saludo a Alejandra, en serio, no se trata de agarrar lo primero que encuentres. O sea, no es una redada. Hay que ser selectivito. Claro, porque si no, mira las sorpresas con las que salen. Oigan, de las redes a la música, la venezolana Lele Pons, que es un fenómeno en internet, estábamos viendo que tiene 31 millones de seguidores. Es una muchacha joven, le ha ido muy bien, ahora ya está, es cantante, y además, escuchen, porque asegura que no le importaría mantener a un hombre, ay, no, ¿cómo le digo? ¿A Juanpa? No, Juanpa ya no. Cantante, comediante, conductora y actriz son las cuatro palabras que definen la versatilidad de Lele Pons, quien a sus escasos 22 años se ha convirtido en una de las mujeres más influyentes del mundo. He empezado a hacer la carrera que siempre quise hacer, que es música. Yo creo que México representa mi crossover del mundo digital al mundo tradicional. Así yo veo a México y veo a México como una, como, veo a México como otro hogar que tengo. Y yo vengo más a México que voy a Miami. En estos momentos, se encuentra promocionando un sencillo celoso, mismo que se ha convertido en todo un suceso en las plataformas digitales. Se trata de una mujer que hace su vida, que se llama a mí misma, que decidió en un momento de su vida no querer perseguir al hombre que antes le gustaba y en el momento que ella decidió de hacer eso y estar con sus amigas y estar sola, ahí es cuando se puso celoso. Es como más como personas independientes, que no necesitas a nadie solamente a ti misma. Empecé en la cocina y fui evolucionando, evolucionando hasta que fui la manager de mi restaurante. Lele aseguró que a su corta edad si busca mantener un noviazgo estable y formar una familia como la que tiene su tío Chayanne y hasta confesó que no le importa tener que mantener a su marido mientras ella sea lo sostén de la familia. Mi tío es una persona que pone a su familia muy privada y la razón porque su familia es muy bonita es porque uno de ellos se quedaron en la casa. Mi tía se queda en la casa con los niños, no trabaja porque trabaja como mamá y ellos son por eso es que ellos son muy normales. No viven en el mundo porque si los dos padres no tienen tiempo para los hijos ahí es cuando vienen muchos problemas. En el futuro si yo tengo un esposo el esposo mío no tiene que tener si no tiene una carrera enorme no importa prefiero yo ser la que hace el dinero yo trabajar y él se queda con los niños en la casa porque a mí me gustan los retos me gusta trabajar pero mi go si tengo que tener un gol es formar una familia. Quiero casar cuando tenga como 28 años. La venezolana reveló que está enamorada de un hombre que la mantiene con los pies sobre la tierra. Me gustan a mí las personas que me gustan a mí yo me fijo en esas personas que son sencillas que son personas de campo mi novio ahora es de campo no tiene nada que ver con este mundo es como de venexia y él vive con su familia vive en un campo como una pinca de uvas que hace el vino y me encanta eso porque yo vuelvo a la vida normal cuando voy con él soy Omar Argueta disfruta la vida cuando sale el sol oye que curioso o sea ella si el hombre se queda en la casa a hacer la comida a hacer el que hacer ella estaría dispuesta a salirse a trabajar y ser el que él atendiera el hogar te voy a hacer una cosa no dimensionamos el éxito que tienen estas personas por ejemplo una yuya dicen que no sabe ni siquiera manejar por ejemplo y es multimillonaria bueno no sé millonaria no 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 la casa que subió que construyó de lo que ha ganado está que te quedas con la boca abierta o sea Yuya pone un comentario en sus redes sociales y es más poderoso que cualquier anuncio en donde sea igual esta chica Lele Pons igual un Juan Pazurita y eso se monetiza se traduce en dinero por la penetración de las redes sociales entonces de repente yo un día le digo a mis hijos pues que Lele Pons quien es dice mira papá nomás te quiero decir una cosa ¿cuánta gente te sigue a ti? yo pues 280 mil creo que le dije ¿no? algo así total unas 500 mil en total en mis redes sociales a ella le siguen 25 millones ya van en 31 o sea en ese momento o sea 50 veces más personas la siguen a ella que a ti imagínate cuántos auditorios nacionales o cuántos estadios aztecas llenos sí claro pero a ella no les cuesta nada es gratis el que va a un auditorio nacional pagamos una lana para ir es que ha cambiado mucho el otro día estaba viendo también de un premio que recibió Zoe tú te acuerdas que antes vender discos pues era lo que utilizaban los cantantes Zoe llegó a 30 mil copias de venta física y le dieron disco de oro imagínate en streaming 100 millones entonces es cuando comparas y ya no tiene nada que ver vender un disco con lo que pueden vender ahora a través de audio y video en streaming oiga amiga es que el streaming también cuesta por ejemplo si tienes una plataforma como Spotify o como Apple Music y demás eso te cuesta cuesta poquito o sea con una cantidad muy chiquita tienes el acceso a todo el repertorio musical del mundo pero si va a desaparecer el CD ¿estás de acuerdo? ya todo va a ser vía stream espérame espérame ¿qué? ¿qué crees que le llevó Santa Claus a mi hija? ¿qué? un tocadiscos y un acetato de Queen o sea porque eso es retro y tu hija no lo conocía pero ahora se usa así como vintage o retro pero ya los chavos de ahora no saben ni que es un tornamesas pero es que ahora los chavos están pidiendo tornamesas no sé para qué me parece una pérdida de espacio pero bueno qué buena rola por cierto pero la cosa es que Lele Pons tiene influencia todo lo que ella hace cuenta y le entra mucho dinerito y está muy guapa ahora sí que a sus cuentas amiga ¿qué pasó? nos vemos a la una de la tarde de primera mano continuamos que tengan buen día ahora sí nos lucimos con este apapacho pongan muchísima atención un juego de sartenes y como tú te lo quieres llevar métete en este momento a nuestro Facebook y ahí tendrás la clave que necesitas para que sean totalmente tuyos hay que empezar el año con el pie derecho por favor y estrenando llamen escriban ya Charlie preparará para ti una bomba de aguacate más deliciosa de lo que suena y tienes que ver mañana sale el sol porque en la verdad oculta todo sobre Valentín Elizalde que este nuevo año sea para ti un pretexto para seguir evolucionando no no puedo te pido espérame solo un poco más que pierdo la paz pero échale a beber porque ya no tiene nadie eso eso bueno llegamos ahora en levantar este programa con la cocina de solteros y tengo invitado especial Luis Coronel señores ¿cómo estás bien bien oye qué bueno que te quedaste cocinado si le metes mano a la cocina neta un poquito el desayuno sí pero también yo hago aquí unas cosas muy extremas entonces te tienes que aventar me gusta aprender a sol sí vamos a aprender los dos porque yo nunca la he hecho también entonces necesito que partas un aguacate mi rey a la mitad no te me vayas a cortar porque no cualquiera sabe cortar el aguacate yo que soy un chef profesional te diría que nunca le hagas así porque se te puede ya tú cortalo como puedas mi rey ahí está mientras en lo que lo corta les voy a dar los ingredientes a la voz de ya ahí está y necesitamos aguacate queso mozzarella carne molida un poquito de tocino orégano pimienta salsa inglesa y sal así de sencillo señores vamos a hacer unos aguacates rellenos de queso con un poquito de lo que viene siendo carnita molida y sabes que es esto uy se ve y debe de saber delicioso ok ya hiciste una de las cosas más difíciles mi rey ¿a poco sí? en lo que yo voy a sacar toda la pulpita del aguacate necesito esta carne sí la neta es que sí esta carne le pongas tú veme diciendo que es a ver a ojo de buen cubero y ¿qué es? salsita ¿qué? salsa inglesa 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 salsa inglesa esa mi rey yo pensé que era salsa de soya hombre es muy parecida pero se la echo por favor échensela a usted hombre pues ahora échale a ver sabes que es eso orégano orégano esa sí supo así soy yo no crees que sea todo ¿todo? ¿era así? no pues tú sabes tú te lo ¿qué te pasó? ¿cómo crees? ahora sí van a tener que probar muchachos era con poquito para quitarte más no te preocupes ahorita se lo quitamos mira vamos a quitarle aquí pero no te preocupes fíjate esto que te está pasando eres soltero eres soltero o casado perdón es que no me dijeron la receta no te preocupes mi rey échale tantito échale a mitad no ¿eres soltero o eres casado? tengo novia estoy no casado pero se nota que sí está solterón mi rey vamos a revolver esto rápido aquí y ponle tantito aceite al sartén no te me vayas a quemar mi rey porque te van a cobrar ahí está échale como si fuera para vender échale bien mi corazón ahora aquí ya tenemos familia aquí ya tenemos nuestros aguacates ya le quité toda la piel al aguacate bien lo que necesitamos es rellenarlos de quesito mozarella o el queso que más te guste donde estaba el hueso en un lado sí yo lo pongo para que no estén sucese échale échale porque luego dicen canté medio mal porque estaba sucio yo no quiero pretextos no me viento esas si a mí ya nos dijeron una vez una vez vino Anabel mi rey bueno después te cuento porque si no nos va a dar tiempo ya tenemos así nuestro aguacate lo que vamos a hacer es lo vamos a cerrar de esta forma si te puedes medio que ensuciar un poquito y fíjate yo lo voy a hacer por ti va le pones carne alrededor de todo el aguacate ok se hace como un embarradero pero ya sabes que aquí oye se mira como que ya lo he hecho antes ¿verdad? pues es que yo no es que lo haya hecho antes es que tengo el don yo soy como no pues ¿qué puedo decir? no hombre ¿cómo crees? pero fíjate que después de hacer mis recetas aquí en la cocina de solteros si llego a la casa y si las hago cierto tienes que hacer una bolota así solita no te preocupes de carne con aguacate no le tienes que poner huevo no le tienes que poner nada y solita pega la carne y para sellarla ve queda como una bola de béisbol ándele para sellarla le podemos poner un poquito de bacon you know bacon tocino déjese mi rey bacon bacon mi rey bacon así estamos ya está bien calentito por allá si ya está calentito aquí ya ya está pero déjame agarrar ya está escuchando y esto ve vamos a empezar tú las pones como quieras si ahí sí nadie te dice como tú las pones como quieras las tiritas vamos a ponerlas por acá no te digo que las pongas porque te vas a ensuciar déjalo que te ensucia ¿quieres ensuciarte mi rey? órale órale para echarle eso me gusta agarrarla hombre darle vuelta al tocino vas vas pues aquí entre los dos es mejor hay que forrarla bien de tocino va que bien bien forradita que no nos quede ningún pedacito ahí de carne no manches hermano por favor no está bien póngaselos te lo manches todo bien no pasa nada no pasa nada no y luego te echaron la quiesca no manches no espérate no no pasa nada si lo manchamos nos lo vamos a las manos hombre hubieras visto cuando llegó Archie aquí al programa llegó de huarachitos ahorita ya anda de tenis americanos y este y la pobre bolita no sabes como la trae contra mí como dejaron a mi hijo bueno ya está hecha la bola aquí perfecto entonces lo que tenemos que hacer ve el masacón que quedó pero esto lo partes después y queda una delicia ahí ya lo empezamos a hacer se va a tardar lógicamente pero más o menos cada dos o tres minutos le tenemos que dar vuelta a la bola ok ah chis cuánto tiempo es que si brinca sabes que yo la regué en decirte que le pusiéramos aceite porque ya el bacon ya tiene y luego me dijo embárralo no tengas miedo y yo la cosa es mira ya se empieza a dorar ya viste ya se empieza a dorar y eso empieza a sellar toda la este todo lo que viene siendo si no te quieres quemar con esta muévele mi rey a ver no está bien a ver si métele mano hombre eso ahí le dimos vuelta oye tu banda crees que quiera entrarle son de los que comen de todo o no si si le entran porque aquí toda la staff o sea la pudimos haber llevado de piernas que lo prueben ahorita lo ponemos que lo prueben como ven muchachos cuánto tiempo tenemos nos esperamos o sacamos la que dicen del recreo le hace falta una vueltita un minuto un minutito déjame limpiarme por acá si quieres ahí hay este pañuelito échale eso mi rey nos ayudamos todos eso póngale con ganas mi rey eso achis ya está brincando bueno ahí le va a estar usted moviendo a esta bola que es un aguacate de carne con lo que viene siendo gracias gracias esto es por culpa de la gravedad muchachos siguen ahí está y bueno como no tenemos mucho tiempo mi rey yo hice una hace ratito uff y ya con tiempo queda así mi rey no pues que pasó así queda ya queda eso si suena chulada hombre esto si es una chulada es una gran diferencia pero que chulada pero es que todo lleva un proceso todo lleva un proceso entonces nunca lo he probado pero pues vamos a darle crán al alacrán vas a probar o vas a decir que vas a cantar y que no puedes no probarlo vamos a fíjate esto se parte y más o menos queda las de acá échale un zoom ni yo la he visto uff pero más pero más que chulada y como me cae bien mi rey ahora si que como si fuera manzana salud salud está bueno no sabes no sabe mal está muy rico la verdad que está uff está bueno te voy a pasar una serpiditita porque me están informando que ya está toda la chamacada traes hasta en la nariz aguacate mi rey no me pasa nada pero está muy rico me están diciendo que ya está en la chamacada y que te esperan en el centro del escenario mi rey desde aquí te he hecho porras gracias a ti amigo venga muchachos esto fue cocino ya estamos listos hola 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 perdónenme perdónenme si huelo a tocino perdónenme es que bárbaro la verdad que sí y luego ¿por qué no nos trajiste? porque me dijeron que nomás había dos pedazos oye serías el mejor amigo de Carlos por compartido podría ser no es que nomás nos dieron dos pedazos pero pues también las abordamos bueno ahorita vamos a ir a probarlos oye cuéntanos empiezas el año con el pie derecho muchísimo trabajo bendito Dios eres considerado un talento de redes sociales porque eres todo un fenómeno ¿qué vas a hacer este año? este 2019 la verdad que estamos muy preparados tenemos mucha música ya nueva Luis Coronel normalmente es música romántica música de amor ahora sí ya vienen más rancheras más baladas más canciones de desamor que la gente a poder disfrutar así que venimos muy fuertes con un año de mucha música muy buena pues qué bueno oye estás considerado como uno de los mejores artistas de tu generación en el escenario eso que te hace sentir es responsabilidad se siente bonito o sea ¿qué es para ti? no pues el escenario es algo muy importante la verdad estar arriba del escenario es para mí lo personal como artista como cantante es el mejor regalo que uno puede tener porque en el escenario ves que te cantan para atrás ves que están llorando están creando tus canciones junto contigo te avientan el brasier oye Paulina está chiquito en veces pasa no es que en veces pasa ¿y qué haces? ¿tu mamá sabe qué haces? se lo cuelgo al guitarrista en la cabeza al del bajo se lo voy y se lo cuelgo no pero las esperitas son hermosas 22 22 años ¿y de carrera cuántos años llevas? 7 años de carrera bendito sea Dios ¿qué chavito empezaste? desde los 16 desde los 16 años oye ¿y qué viene este año? ¿qué vas a hacer? pues este año estamos ya terminando el cuarto material discográfico de hecho en este cuarto disco viene la canción que grabamos con Banda Los Recoditos el tema se llama ¿para qué nos hacemos? que ya muy pronto va a salir este año y mentirosa que es el tema de ahorita así es ¿de dónde salió? ¿quién lo hizo? ¿a quién se la dedicas? a ti que te está viendo ¿a ti que dices mentira? no pues esta canción en general creo que va para todo no nomás para las mujeres quiero decirlo ahorita no nomás para las mujeres sino que también para los mentirosos es una canción que habla en el cual dices que amas a una persona dices que lo quieres les das besos pero al fin del día como que te demuestran un lado muy 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 diferente como que les mandas el mensaje te dejan en Beast and Watch y todo eso mentirosa que fea gente por cierto ¿cuáles son tus redes sociales? redes sociales Luis Coronel Music en Facebook Instagram YouTube y Twitter para que me sigan me encanta me encanta tu música porque aparte es una música muy de México ¿no? claro ¿qué sientes de...? porque no nada más te presentas en México hay un exitazo también en Estados Unidos ¿qué sientes de llevar el nombre de nuestro país tan en alto también en otras tierras? no pues lo hago con muchísimo orgullo la verdad que para mí representar la música mexicana interpretar temas lo digo siempre interpretar temas que sean verdaderos o sea temas que sí se sienten y sepas tú sabes que eso yo lo viví interprétanos ahorita ya te queremos escuchar con gusto con gusto queremos oírte claro que sí ¿te late? órale gracias un aplauso yo soy una mentirosa y me encanta que hayan estado con nosotros esta increíble la canción y que voz y energía tienen todos muchas gracias un placer gracias muchachos gracias a los mal creados Iván da Cruz bendita que nos apoyó esta noche la verdad oye Luisito ya le entré duro al aguacate y te quedó buenísimo muy bueno ya tienes una receta para hacerle a tu novia que tengas un mal lleno de éxitos lleno de salud para ti y tu familia y que sigan los followers hasta llegar a cuántos millones muchas gracias 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 que estoy vivo que te amino y que respiro que funciona en mi sentido sale el sol lunes a viernes de 8 a 12 del día participa en imagen televisión